Una producción de Nacho Viali La noche de Mirta Con nosotros, la señora Mirta Legrán ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras maravillosas noches Porque para mí son maravillosas Bueno, muchas gracias, muchas gracias Chico Muchísimas gracias Besos para todos Besos Muy bien, les recuerdo que este programa Gracias Chico, muchas gracias Les recuerdo que este programa se emite en directo Desde el Hotel Costa Galana En la Bahía de Playa Grande Ciudad de Mar del Plata, República Argentina Muy bien, un aplauso para este hotel maravilloso Estoy vestida con un vestido divino En gasa de seda natural en tono blanco Qué bonito, ¿eh? Bordado con cristales y paillet plata Divino Dígame que sí, por favor Silencio total De Claudio Cozano 4812-1932 Divino, ¿eh? Miren cómo está Porque abajo, ¿dónde es blanco? Abajo es blanco Y aquí es color natural Muy bonito Lo vemos otra vez, señor director Miren el escote, qué lindo Bordado Las mangas bordadas También precioso Bueno, los zapatos una belleza También lindísimos Plateados Muy bonitos Muy bonitos Muy bonos Los aros preciosos El collar divino La pulsera lindísima Miren qué linda es Ahí está Y los anillos una belleza Las joyas son de Casaro Joyería Con sus locales en Independencia 3282 Y en la calle Güemes Aquí cerquita 2875 De Mar del Plata Linda, Salajas Es muy linda Los relojes Seiko Miren, ahí está el Seiko Fina relojería de Japón Con más de 100 años De tradición artesanal Preciosos los relojes Me peinó Humberto Mejía Como siempre De la calle San Luis 1835 Le dijeron vamos Y avanzó con la mesita Y me maquilló Gladys Andrade Yo creo que Yo escucho todo, querido Cuida mi piel La doctora Mabel Tamarit Cosmetóloga 48090229 Maravillosa Ahí un beso a Ciro Y a Lucas y a la doctora Bueno, divino este vestido Les gusta Qué día precioso Hoy día de playa Día marplatense Lindísimo Qué tal Qué tal, querida Cómo está, Mónica Qué día divino Hoy sí, día de playa Sí, sí Estuvimos unos días feos Pero bueno La gente faltea Los teatros Y bueno Aquí hay muchas cosas Para ver gratis También, gratuitamente Bueno, les muestro Esta foto Con mi mamá Miren qué linda Con los tres hermanos José, Goldy y yo Me parece que yo soy La que está al lado de mamá Miren la cara de mi madre Qué linda cara tenía Preciosa foto ¿Les gusta? El Goldy debe estar llorando Ya de emoción Te mando un beso Goldy querida Y otro a José enorme Y otro a Marcela Que está en punta del este De José Ignacio Le mando un beso También muy grande Y esta foto En Buenos Aires De? De Rodrigo Muy bien Y estas flores Ay no tenemos A la persona Silvia Pequera Que es la que nos decía Bueno, no sé Son rosas Sí, son rosas Bueno, sí Son lindas Son lindas Les recuerdo que la noche de Mirta Está los sábados En su nuevo horario De 21 A las 21.30 Repito Sábados a partir de las 9 y media De la noche Y los domingos En su horario habitual A la 1 de la tarde Nuestros tradicionales almuerzos Siempre por el 13 Ambos programas van en vivo Desde el Hotel Costa Galana En la Bahía de Playa Grande Haga patria Venga Mar del Plata Y sea feliz Sí señor Venga Mar del Plata Y sea feliz Se puso Mis cariños A mi clínico El doctor Guillermo Semenyuk Que es un amor Le mando un beso Doctor Semenyuk Y a mi kinesiólogo Guillermo Galego Que también es un amor Le mando otro beso Bueno, no Mire, no he parado Todas las semanas Fui al teatro A ver la revista de Carmen Que me encantó Fui a verle Lutier Fui a ver el ardor Con Juanita Biale Que está maravillosa Mañana viene Juanita Biale A ver qué más me anoté por acá Para no olvidarme de nada No, eso Fuimos a ver Sí Ay, el desfile Que fue fantástico Eso fue el lunes Fantástico Ayer cumplió años Se pasó recién Recién Ayer cumplió años Una queridísima amiga La señora María del Carmen Álvarez Arguelles Propietaria de este hotel Pueden aplaudirla Son duros para el aplauso Les deseo todo lo mejor Una fiesta chicos Gran fiesta Gran María del Carmen Es una excelente persona Y gran benefactora Una linda fiesta Con la conducción De Julián Labrula Muy bien lo hizo Muy bien Julián Que estuvo con Fátima Flores Muchos años Y Carlos García Que cantó Preciosa fiesta Muy linda Muchas gracias Por haberme invitado Hoy la noche de Mirta Con la mujer Que supera en imagen A todos los políticos argentinos La señora María Eugenia Vidal Gobernadora de la provincia De Buenos Aires Y estarán con ella Dos periodistas temibles El señor Carlos Reymundo Roberts Cuyo humor puede ser letal Del diario La Nación Y el señor Alfredo Leuco Conductor de Les doy mi palabra Por Radio Mite Y como en política Se cocinan acuerdos Y se endulzan noticias ¿Lo captaron? La presencia de un pastelero top De renombre internacional El señor Osvaldo Gross Va a estar con nosotros Es fantástico Es buenísimo Yo lo sigo hace años Y una bailarina Ovacionada de aquí A la China La señora Mora Godoy Es un juego de palabras Porque ella vino Desde la China Vino directamente A Mar del Plata Dos días de viaje Debe ser Bueno Mañana Las de hoy también En remesaza Megamesa Imperdible El programa de hoy también No se lo pierdan Hoy cumple años Un querido amigo El señor Eduardo Mariscal Que andaba por aquí Muchas felicidades Ahí está Son los de las flores Que son Preparan bueno Arreglos maravillosos Florales También cumple años Carolina de Mircian De mi equipo de producción Les deseo que pasen un día El segundo Calinatas de Playa Era músico Era músico y tenía 54 años Yo esos chicos Los vine a hacer prácticamente Son un encanto Los dos Los dos Raúl hizo las funciones De la jaula de las locas Que bárbaro Hay que hacer Esa función Habiendo perdido un hijo Es lo más tremendo Que le puede pasar a una persona Bueno Este beso para ellos Y Leo ya está en el cielo Ya está en el cielo Si tenés que vender oro Alajas, relojes y brillantes Richardi Compra hasta 25 mil dólares El quilate Avenida Alvear 1572 Recoleta O ahora llama al WhatsApp 1161-687536 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Richardi Compra oro Alajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora Al 0810-122-3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Descubra Siete Lunas Residencia para adultos mayores Un espacio exclusivo Con un grupo reducido De residentes Y profesionales De excelencia Que garantizan Bienestar y seguridad Mejorando su calidad de vida En un ambiente Con estilo Funcionalidad Y confort Señor Bernardo Buenas noches Buenas noches chiquita Y locutora por favor Siete Lunas Cuenta con un equipo Integral de profesionales Terapistas Psicólogos Nutricionistas Kinesiólogos Y médicos Que brindan un servicio Personalizado Chef Cocina Internacional Servicio de emergencias Plan todo incluido En www.sietelunasresidencia.com Ha llegado mucha gente A Mar del Plata Yo creo que está lleno ¿No Marita? Sí, sí Porque está ahí ¿Vos tenés terror de hablar? ¿Sabías que Autocrédito Es la mejor herramienta Para alcanzar el sueño Del cero kilómetro Y la vivienda propia? Señor Locutor Más de 1.900 millones de pesos Entregados en adjudicaciones Con Autocrédito Cumplir tus sueños Es posible ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito Es posible Suscribite a los planes De Autocrédito Y tenés la posibilidad De anticipar tu sueño Sí Si salís adjudicado No pagás más Con Autocrédito Cumplir tus sueños Es posible Mañana les voy a contar Sobre los espectáculos Que vi Que son espléndidos todos Para que vos y tu familia Vivan protegidos Ante una situación De enfermedad Yo te recomiendo El plan Prevenite de siempre Retorno por favor El primer servicio preventivo De acompañantes de salud De la Argentina Acordate Prevenite Es la manera De empezar a cuidarnos Y ahora Nueva sucursal En Salta Un beso A todos los salteños Y el teléfono de retorno Prevenite Es una nueva tendencia De salud Que busca revalorizar La vejez En forma activa y feliz Los planes prepagos De siempre Te garantizan Recurrir a un acompañante De salud En los momentos Que más los necesites Prevenite Es la manera De empezar a cuidarnos Bien Sanatorio Güemes Es una institución De vanguardia En constante crecimiento E innovación Donde la atención La seguridad Y el respeto Por el paciente Son la prioridad Sanatorio Güemes Tu sanatorio Tei por favor Le vamos a preguntar Todo a la gobernadora ¿Todo? Todo Sí Sí ¿Pueden escribir la gente? El público No Los perros saben Cómo enamorarnos Y vos Tenés que saber Cómo protegerlos Elegí Power Comprimidos Contrapulgas Acción inmediata Control total Mirá por favor El té En un instante Te enamoró En un instante Lo protegés Power Comprimidos Contrapulgas Acción inmediata Control total Qué linda esta foto Mirá cómo nos vestían Impecables Y mi hermano De marinerito Así Infaltable El marinerito Con Banco Macro Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que ver Este comercial Así de simple Así de fácil Mirá Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que poner me gusta Con Banco Macro Y tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Tu banco cerca Siempre Enribeiro Sí estoy en el aire Punto com punto ar Arrancamos el año Con precios bien bajos Y cuotas sin interés En todos los productos Aprovecha la propuesta De hoy Señor reputor Y té por favor Minicuotas Ribeiro Primero la gente Minicuotas Ribeiro Te ofrece Smerlet Philips Full HD A 10.999 pesos O llévalo Con tu tarjeta De crédito De todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Me encanta ver La gente Cómo disfrutan Las playas Con los días así Está lleno Pero lindo Lindo Un aplauso Para Mar del Plata Está su esplendor Señores Está su esplendor Está maravillosa Este año Compartamos el verano En la provincia Que nos espera Con un montón De cosas Mirate Y por favor Adelante Este año Nuestras playas Nos esperan Para que podamos Compartir entre todos El verano En la provincia Para pasarla bien Estando cerca Y tener unas vacaciones Donde podamos Aprovechar un montón De descuentos Y servicios Y actividades gratuitas Verano en la provincia Para compartirlo Entre todos Muy bien El desfile De Vidal Riva Fue maravilloso ¿Lo vieron chicos ¿No? Lindísimo Bueno Tengo un vestido Divino hoy En gasa de seda natural En tono blanco Bordado con cristales Y payet plata Una belleza No me engorda ¿No? Miren la falda Que linda que es Precioso vestido Es de Claudio Cozano 4821932 Y hoy Van a estar con nosotros La gobernadora De la provincia De Buenos Aires María Eugenia Vidal El señor Alfredo Leuco La señora Mora Godoy El señor Carlos Raimundo Robert Y el señor Osvaldo Gross ¿Cómo se llama esto señores? ¡Mesaza! Vamos a la mesa Con una promo Y prendete a la chiqui Prendete al 13 Con un beso Rosa María Si tú me quisieras Qué feliz sería Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Qué feliz sería ¡Mira! 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 ¡Mira siempre! ¡Mira siempre! ¡Mira siempre! Acompañan esta noche A la señora Mirta Legrán ¡Mira siempre! 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 El señor Alfredo Leuco. El señor Osvaldo Kroos. El señor Carlos Reymundo Roberts. Y la señora Mora Codoy. Con nosotros la señora Mirta Legrán. Bueno, muchas gracias. Gobernadora por fin, querida. Era una deuda, era una deuda que teníamos. La gente no sabe, pero era una deuda que yo tenía con usted venir. Sí, me habían dicho, Mar de Plata viene, seguro que viene. Está vacacionando acá, ¿qué viene? Sí, ya terminando. Ya se vuelve, ¿no? Ya a partir, sí. ¿Descansó? Y me tomé unos días con mis hijos y sí, sí, disfruté la ciudad. Sí, fue a los teatros. Fui al teatro y sobre todo estuve mucho tiempo con mis hijos. Claro, claro. Que era lo que todos necesitábamos. Así que sí, muy bien. Seguro. Lo pasó bien, ¿eh? Sí, a mí me encanta esta ciudad. ¿Tomo sol? Hoy fue un día de playa. Sí, fantástico. Hoy un día divino. Estaba lleno de gente, así que contentos con el clima que acompaño. Qué lindo. Estaba diciendo, ¿viniste de la China a Mar del Plata, Mora? Sí, casi sin escala. Escuchen bien, ¿de la China, de Beijing, de dónde? ¿Beijín? ¿De qué ciudad? Salimos de Shanghái. Hicimos Beijing, hicimos Guangzhou, hicimos Fushan. Yo no, ninguno de esos. El viaje de vuelta. Beijing me suena, pero nosotros. El viaje de vuelta fue directo de Shanghái y sí, agarré el auto y me vine a Mar del Plata. ¿Cuántas horas a China? Son 30 horas en un vuelo bastante directo. O sea, con escala, pero en un vuelo bastante directo, son 30 horas. ¿Y cuántas escalas? ¿Dos? Son dos escalas. ¿Dos escalas hace? Sí, San Pablo y Estambul. A mí me encanta ir por Turquía, por Estambul, porque es más directo y porque nosotros la primera función la tuvimos en Guangzhou y tiene vuelo directo a Guangzhou. Y viniste a bailar directamente al desfile, Héctor, que fue fantástico. Espectacular. Yo te miraba bailar y decía, pensad que en unas horas estabas en China. Sí. Qué bárbaro. La verdad que con un tour... ¿Llegaste cansada? Sí, muy. Claro. Pero amo lo que hago. Amo bailar y le contaba a María Eugenia recién cuando estábamos antes de entrar. Sí. Fue una repercusión distinta este año en China porque, bueno, después de que bailé para Xi Jinping, el presidente, los teatros tomaron un nivel de calma. ¿En Olivos bailaste? Sí, en Olivos. Sí, sí. Al mediodía y, bueno, estuvieron repletos los teatros. Ya tenemos el contrato para este año con la compañía nuevamente. Sí, qué bueno. Así que estamos... Es maravillosa bailando. Es maravillosa. Era mi vez número 16 que iba a China. Wow. Desde el 2003 que exportó. Pero antes ibas a Japón vos mucho. Sí. Muchísimo, me acuerdo. Sí, sí. Pero ahora es mucho más... El gran mercado es China y, obviamente, que se expande y es impresionante, ¿no? Y lo que les gusta es el tango porque tienen una pasión tan grande por nuestra cultura. ¿Lo bailan también? ¿Lo bailan? Ah, di clases en la academia más importante de danza. Sí. En Beijing, ¿no? En Beijing. Sí, sí. En Beijing, exactamente. Di una clase magistral y, bueno, cantidad de alumnos. Lo que quieren ellos, obviamente, es que puedan entrenar mucha gente para que pueda sumar a los espectáculos, no solamente argentinos, sino también chinos. ¿Lo cantan también? ¿Conocen las letras? No. Los japoneses lo cantaban. Vivan donionistas en China y otro tipo de músicos, pero cantantes hay, seguro que hay. Pero no he estado en contacto. Sí. Es internacional, es impresionante. Impresionante. La contación no trae... Epa, epa, ¿qué pasa? Es de acá esto. Además no va sola, va con una delegación enorme. Bueno, no, ya en todo su equipo. 25 personas. 25 personas que desde acá salen hacia afuera. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Mucho esfuerzo, además, ¿no? ¿Cómo, querida? Mucho esfuerzo, porque también soy la empresaria, o sea, hay una empresaria china, pero también es mi compañía la que con mucho esfuerzo y toda la inversión es mía, ¿no? Claro. En toda la apuesta. En toda la apuesta, es toda completamente... Sin duda. Y Alfredo está en el espacio Clarín, ¿no? Sí, sí, como estoy, ya en el quinto año. Quinto año, sí. ¿Podemos evitar esto, chicos? Ponemos el micrófono. ¿Ese era el mío? A ver, a ver, ahora... Ahora lo cambiamos. Ahora se lo cambiamos. Bárbaro, bárbaro. Yo creía que eran bombas. De afuera, fuegos artificiales, mejor dicho. Vamos a intentar una vez más. No, decía que... Dar espacio a Clarín. Es la quinta temporada que estoy en el espacio. Quinta temporada, sí. Se instala un estudio de Radio Mitre, hacemos el programa como habitualmente lo hacemos allá. En Buenos Aires. En enero es una versión recarga, le agregamos una hora más. Así que estoy hasta las 20 horas. Muy feliz. ¿Estás contento? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora lo... Ah, bueno, bueno. Entonces lo dejamos un momentito tranquilo, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Adelante, mi querido. Lo vi en un programa ayer, ¿eh? Miren que yo soy celosa. Usted es exclusivo mío, ¿eh? Cuéntenos qué tenemos de rico. De entrada tenemos una panacota de legumbres con langostinos, de plato principal un ojo de bife con papines y salsa criolla, y de postre una mousse de tres chocolates. Muy rico. Perfecto. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, recetasas. Muy bien. El menú de hoy fue preparado por el Hotel Costa Galana y nuestro chef es Francisco Sade. ¿Cómo le decían ayer? Frankie. Frankie. Usted es Francisco, querido. Frankie, ¿qué es Francisco Sade? La chica me dice, está Frankie en televisión. ¿Qué Frankie? ¿Qué Frankie? Estamos degustando, ya está, ¿no? Le cambiaron el sí. Sí, muchas gracias. Le dejamos degustando un vino Canciller Reserva de la bodega de la clásica medalla con más de 70 años de historia. Señor Bernardo, por favor, locutor. Bodega Canciller, la vida es todos los días. Muy bien, pueden empezar, señores. Perfecto. ¿Estuvo en mi programa, Grosso? No, es la primera vez. Me parecía que era Virgen del Alegrán, me parecía. Exacto. De algo hay que serlo. Yo lo sigo hace años y años, me encanta, es un gran repostero. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Siempre nos cruzamos con el Colón o en los restaurantes y demás y siempre hablamos. Qué bárbaro, es maravilloso, ¿eh? Cuando prepara el chocolate me encanta, es una maravilla también. Y bueno, son técnicas, ¿no? Es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte, es un arte, sí. ¿Dónde aprendió este arte? Yo aprendí cocina en Argentina y después pastelería en París, siempre en las grandes escuelas, ¿no? En el Col de Notre, en el Col Ferrandi, en Belue Conceiro. ¿Ustedes vieron que los macarrón antes no existían en Buenos Aires y hoy día es una locura, ¿no? Los macarrón. Hoy es una locura, sí. Es una locura, sí. Es una locura. En París hay una confitería especializada en esto. Es la Duré, sí. Sí, sí, sí. La Duré, exacto. Pero yo creo que el responsable es una película que es la película de Sofía Coppola sobre María Antoñeta, que puso de manifiesto a través todas esas fuentes con los macarrón y con esos trisets cargados de colores. Para los que no están al tanto es una masita redonda. Es una masita redonda. Muy rica, rellena, ¿no? Son dos tapas de una masa de almendras que está relleno con, por lo general, chocolates, café y pistachos, que en realidad la trajo Catalina de Medici en 1520 la masa y la trajo con una sola tapa. Y después en París se unieron y se hicieron ese estilo de alfajor, ya de moda. Sí, es una locura. Claro, es una cosa así. Los macarrón. Sí, acá es una feria por los colores y por todo eso. ¿Cuántos saliste para compartir acá? Esto es vacaciones. Nada, cero, cero. ¿Cómo está la provincia, gobernadora? Cuéntenos. ¿Pueden empezar, señores? Bueno, creo que para los que eligieron en el 2015 un cambio, sin duda todavía falta, pero ya hay cosas que se pueden ver que cambiaron, ¿no? Y son concretas, ¿no? 1.800 obras que empezaron y terminaron, solo viniendo para la costa argentina, la ruta 11 y 56 que está en obra. Me acuerdo del primer año que vine a su programa y estábamos haciendo la 88, que va a Necochea. Entonces, la verdad que... ¿Esa se terminó? Ya está, ya está, la 7, la 8, la 5. La 2 está regular, ¿eh? Sí, ahora cuando termine la temporada, entra en obra. No quisimos empezar la obra antes de que termine la temporada para no complicar el tránsito de la gente. Pero la verdad son decenas de rutas que están en obras, cloacas. Bueno, en esta misma ciudad, el aeropuerto está en obra, el puerto está en obra. ¿El puerto también está en obra? El puerto está en obra, estamos haciendo todo un paseo turístico. Ah, sí, lo vi ayer en el diario, es cierto. Sí, un paseo turístico y la obra yo calculo que en un mes tendría que estar terminada para toda la gente que venga a Mar del Plata para también disfrutar mejor del puerto, que todos vienen acá. ¿Y los hospitales cómo están en la provincia? Bueno, ya tenemos, yo me puse una prioridad porque la verdad que cuando llegamos había tres en riesgo de demolición y todos con problemas, ¿no? Y con problemas serios de muchos años. La prioridad que nosotros nos pusimos en cuatro años es poner en valor todas las guardias. Ya hay 37 guardias terminadas a nuevo en esta ciudad, sin ir más lejos, el año pasado terminamos la del hospital materno infantil, que yo sé que tanto la dueña de este hotel como ustedes siempre se involucran y son solidarias. Y lo mismo el hospital Allende, el SAME era otra prioridad, ¿no? Que nadie le pase algo en la calle y no tenga una ambulancia que lo vaya a socorrer. Y hoy hay SAME casi para 12 millones de bonaerenses y cuando termine este año va a haber para todos. Y los centros de salud, esa salita de la cual la mayoría de las madres dependen para hacer el control pediátrico, la vacunación, para la consulta que es la mayor parte de las enfermedades. Y bueno, todas las salitas del conurbano están incluidas en este plan y más de la mitad van a estar terminadas para fin de año. Y eso es un cambio concreto para millones de personas que necesitan de ese vacunatorio, que a veces evita un embarazo de riesgo. Bueno, las cosas que atiende mayor parte de la salud primaria, ¿no? ¿Tiene fondos para todo? Bueno, hemos sido muy prudentes. Sí, hubo una transferencia grande de recursos, pero bueno, nosotros no tenemos mayoría en el Congreso y bueno, fue parte de lo que exigieron los gobernadores peronistas del resto del país que la provincia de Buenos Aires hiciera el esfuerzo, mucho más que el resto. Y aún así, como fuimos muy prudentes estos años y fuimos cada vez invirtiendo más en obra y también con apoyo de un sector de la oposición pidiendo deuda para hacer obra, porque la deuda para hacer obra es una buena deuda que se paga a lo largo de varias generaciones. No es justo que alguien que pague una obra hidráulica lo pague una sola generación si lo van a disfrutar varias. Con eso y con apoyo al Presidente también pudimos hacer muchas obras estos tres años y también eliminar gastos innecesarios, ¿no? Eliminamos más de mil cargos, redujimos el presupuesto de la legislatura, redujimos casi a la mitad la pauta publicitaria, muchos gastos, gastos en combustible que no se justificaban. Buscar cada peso, ¿no? Yo digo, cada peso es importante porque no es nuestro, nosotros administramos lo que es de otro. Y bueno, cada peso que se ahorra, yo siempre digo, una ambulancia es un millón de pesos, una cuadra faltada son tres millones de pesos, un patrullero son 800 mil pesos blindados y uno tiene que tener esa cuenta siempre en la cabeza cada vez que va ahorrando en cada cosa. ¿Y por qué se dice que quien gana la matanza gana la elección? ¿Es así? Bueno, en mi caso no sucedió, ¿no? ¿Cuántos teléjores tiene? En su caso, nosotros no ganamos. Dos millones de habitantes. Dos millones, un poquito más. Más de dos millones, sí, sí. Algo más, pero... Es el distrito más grande de la provincia. Es el distrito más grande, sí. Impresionante, ¿eh? Sí, es enorme. Impresionante, dos millones, es mucho. Es mucho. Muchísimo. Tiene que ser la cuarta provincia de la Argentina, es muy impresionante. ¿Seguro? Sí, sí. Muy importante. ¿Qué falencias tiene? ¿Qué le está faltando? Bueno, la verdad que la matanza ha sido olvidada durante muchos años, ¿no? Tiene problemas de cloacas, tiene problemas, necesita más infraestructura hospitalaria. Calles de tierra todavía, calles de tierra. Todavía tiene calles de tierra, no solamente la matanza, ¿no? Sí. Son muchas décadas de abandono, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo que con esta administración austera y tomando deuda, en estos cuatro años vamos a poder cubrir una cuarta parte de lo que la provincia necesita en infraestructura para poner en valor lo que tiene. Pero bueno, si después de este gobierno sigue habiendo un cuidado de los recursos y sigue habiendo anables, bueno, eso se va a ir cubriendo hasta llegar al total. Pero bueno, lo que se destruyó en muchos años no se recupera en tres o en cuatro. ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí ha dicho varias cosas. Primero, la matanza, muchos años de descuido. Muchos años. Todos gobiernos, todos intendentes peronistas, todos intendentes del peronismo. ¿Cuántos años hace que domina el periodismo, el peronismo? Desde la vuelta de la democracia gobiernan intendentes peronistas. Intendentes peronistas en la matanza. Es un caso realmente muy particular. Segundo, usted decía, el que gana la matanza gana la provincia. Fíjese que en la matanza ganó Cristina Fernández de Kirchner, pero perdieron la provincia. ¿Por qué? Porque pocas veces un partido no peronista usa una elección tan buena como en la matanza. Por ejemplo, Esteban Borges sacó el 37% de los votos en la matanza. Una persona, digamos, que no tiene un nivel de conocimiento como el que tenía Cristina y sin embargo, en ese momento, la derrota que le propina a Cristina es muy fuerte políticamente porque ella entra como senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, por supuesto que falta muchísimo. La provincia tiene dificultades tan concentradas. Las dificultades de la pobreza, las dificultades de la desocupación. Creo que hay mucho por hacer ayer. La inseguridad también. Pero creo que la gobernadora tenía un coraje muy especial para combatir a las mafias. Hasta la llegada de María Eugenia Vidal, las mafias interactuaban con los partidos políticos que la gobernaban, con el peronismo a nivel provincial. En cambio, hay que entrar a cortar las mafias de la policía, del servicio penitenciario provincial, las mafias de la droga. Las mafias, eso significa un avance muy grande, aunque a lo mejor desde el punto de vista económico no se note rápidamente, pero eso es un avance institucional que en el mediano plazo va a dar muy buenos resultados porque la gente se va a atrever a invertir en los lugares donde no hay mafias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar todo lo que falta, pero también lo que se ha hecho. Siempre fue complicada la matanza, es siempre, siempre. Sí, sí, por supuesto, es un lugar... Yo creo que en el mediano plazo, si es que llega a ganar, cambiemos en el 19, no sabemos, deberían proponerse dividir el distrito de la matanza. No hay un distrito semejante, tan importante, con tanta cantidad, con tanta diversidad, con tantos problemas. Me parece que si eso se... ¿Y ganará, cambiemos, le parece a usted? Bueno, yo creo que hay dos... Según los candidatos. Hay tres elementos para ver, Mirta, para ver... Hoy, obviamente, sería un adivino, si digo eso. El primer elemento, cómo va a estar la economía. Con la economía como está hoy, crecen las chances de Cristina Fernández de Kirchner. La economía hoy está en serias dificultades y eso potencia a Cristina Fernández de Kirchner. No sé si todo el mundo, pero varios economistas en los que creo dicen que la economía va a mejorar a partir de marzo por distintos motivos, que son los motores que se van a poner en marcha. La cosecha gruesa en el campo, el tema de vaca muerta, el tema del turismo interno, que lo estamos verificando aquí, y que eso va a hacer que se llegue al momento electoral en una mejor situación. Si eso se verifica... Yo creo que la economía es vital, ¿eh? Si eso se verifica y la economía mejora, crecen las chances de cambio, es muy primer tema. El segundo tema que hay que ver es si el peronismo va a ir unido o no. Eso es muy importante saber si van a estar todos detrás de Cristina Fernández de Kirchner o va a haber otra variante peronista. Y la tercera, a lo mejor no le gusta a la gobernadora, pero yo creo que es clave adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero mire lo que le estoy diciendo. ¿Usted sabe cuál truco, Mirta? No, no. ¿No sabe cuál truco? Bueno, para los que saben, ¿cuál truco? A ver, pero cuénteme. Cuando uno tiene las dos cartas más importantes, es decir, el ancho de espada y el ancho de basto, el ancho de espada es Macri y el ancho de basto, estoy diciendo en cuanto a las mediciones y al liderazgo político, es María Eugenia y el siete de espada es Cristina. Hay una sola forma de perder una mano al truco teniendo las dos cartas más importantes que es jugar las dos al mismo tiempo. Que es jugar las dos al mismo tiempo. Ahí sí pueden perder. Si en la primera mano juegan una de las dos cartas, en la segunda otra y en la tercera ganan con la segunda carta más importante. Yo creo que al gobierno le va a hacer bien, no a María Eugenia, a Macri y a Cambiemos le va a hacer bien propinarle una derrota electoral muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, porque eso va a hacer que el kirchnerismo, al no tener a los intendentes una figura importante para colgarse de esa boleta, empiece a digregarse, empiece a buscar nuevos liderazgos y el peronismo empiece a renovarse buscando liderazgos no autoritarios como es el caso de Cristina. Así que yo creo que hay que tener en cuenta esos tres elementos. Si se adelanta la elección en la provincia, si la economía mejora y si el peronismo... Perdón, usted está queriendo que se adelante la elección. La verdad es que lo que dije es que estaban todas las opciones sobre la mesa. Acordamos con el presidente decidirlo en febrero, no hay apuro. Yo sé que empieza el año electoral y empieza a haber mucha especulación, pero tanto en tema candidatura como en tema calendario electoral quedamos en hablarlo en febrero porque todavía hay tiempo para definir, para seguir evaluando lo que pasa y sobre todo porque eso no hoy, más allá de que por supuesto el periodismo está interesado y muchos políticos, no tiene que ver con el centro de la preocupación de la gente. Entonces, termina el año... Todos lo queremos saber. Sí, sí, estamos todos... No, todavía no. Todavía hay tiempo. Hay un costo enorme. El análisis que ha hecho Alfredo, yo lo suscribo, es así, políticamente le conviene al gobierno desdoblar las elecciones. Pero eso tiene un costo económico. Bueno, cuando se desdobla el distrito, tiene que ocuparse de los gastos. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que me corrija la gobernadora si me equivoco en algún centavo, pero son 3.200 millones de pesos. Si se lo organiza la Nación, es un costo que corre por cuenta de la Nación. De la Nación. Si se hacen simultáneamente. En cambio, si se desdoblan, a la provincia sale 3.200 millones de pesos. Lo cual es un costo enorme, dadas las urgencias y el ajuste actual, ¿no? La verdad es que ese número, lo leí en algún diario... Está en todos los diarios, María Eugenia. Sí, habría que consultar con la justicia electoral y que haga realmente un costeo serio. Ni siquiera se tomó la decisión. Me parece que empezar a tirar cifras de cuánto va a costarle a la provincia, si todavía ni siquiera hubo ninguna decisión en ese sentido, es un poco apresurado. Yo lo que creo es que lo importante es que la gente tenga derecho a decidir. Más allá de en qué fecha lo haga, con qué candidatos. Ahora los argentinos nos acostumbramos a elegir y parece normal, pero nos costó mucho. Y cuanto más puede decidir, mejor. Pero la fecha, la candidatura... Hoy la verdad que estoy estando acá en esta ciudad a ver que el turismo se reactiva, y retomando lo de Alfredo, hoy hablaba con el Ministro de Agricultura, la cosecha de trigo y cebada, viene muy bien, va a superar las expectativas. Han habido inundaciones en algunos... Sí, en el norte, en el litoral. Pero en la provincia de Buenos Aires venimos muy por arriba de lo que habíamos esperado, teniendo un panorama esperanzador y alentador como el que teníamos. Empieza a haber recuperación en algunos sectores que exportan. Yo estuve acá en la ciudad, estuve con la gente de una heladería muy importante, que cuando nosotros empezamos a gobernar hace tres años, era una pyme, y solo tenía sucursales en esta ciudad. Y ahora están firmando un acuerdo con Estados Unidos para abrir cientos de locales allá. Entonces, así como se exporta... Empieza con L. Así como se exporta el tango. Es el preferido de mi hija. Hace unas paletas muy ricas. Hace unas paletas. Hace unas paletas muy ricas. Y además ella lo descubrió acá en Mar del Plata cuando venimos hace unos años y yo tenía que... Porque son marplatenses. Y bueno, y van a abrir. Me decían, tienen miles de pedidos de franquicia, como el tango, como el helado. Bueno, acá también hay una zona de producción de kiwi que yo estuve con ellos hace unos años. Y está empezando a crecer. El que trabaja vendiendo cosas que el mundo compra, bueno, empieza a crecer también. Yo creo que es alarmante la cantidad de negocios que cierran, ¿no? Bueno, para el comercio, el comercio ha sido uno de los sectores, sin duda, más perjudicados en el 2018. Pero bueno, a medida que la economía, que ya ha entrado en un proceso de estabilizarse, porque el dólar, ahora nos sorprendemos porque el dólar baja. Ha bajado, sí. Pero la verdad es que el dólar baja, está estable, las tasas de interés de a poco empiezan a bajar, la inflación empieza a bajar. Ningún economista de ningún lado está diciendo que vamos a tener una inflación similar a la del 2018. Todos dan pronósticos por debajo del 2018. Entonces, bueno, son síntomas que las cosas empiezan a ordenarse y después de que se ordenan empiezan a crecer. Es así, ha sido el ciclo de otros momentos de la Argentina y nosotros esperamos que este año empiece a mejorar. ¿Y la fórmula cómo será? Bueno, hoy hay un tema de debate. Yo tengo mi fórmula. A ver, díganlo usted entonces, Mirta. Si usted... Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Macri y Mirta le dirán. La mía es mejor. La mía es mejor. ¿El mejor? Macri Vidal. Macri Vidal. La reta a la provincia. Sí, la reta a la provincia. Yo ya los tengo ubicados. Uy, qué digo que yo. La reta no tiene domicilio. Claro. La reta no tiene domicilio. O sea, no está en el padrón, no puede. No puede, yo los tengo ubicados. Pero siempre una trampita. No sería la primera vez. No sería la primera vez. No, tú ando discutiendo eso. Raimundo Robert, tus artículos son maravillosos en la nación. Gracias. Una ironía, un sarcasmo. Sos muy inteligente porque ese tipo de humor, es muy difícil con la política hacer humor. No, se puede hacer, me consta que se puede hacer sin ser inteligente. Sí. ¿Te ha reclamado alguna vez? ¿Se ha quejado alguien? ¿No insista con este tema? Ah, alguna vez. Hace muchos años, durante el gobierno de Cristina, recibí unas amenazas, eran muy burdas, nada importante. ¿Cristina se va a presentar, vos crees? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Se presenta? Por supuesto. Pero tiene varios juicios, ¿se puede presentar? Sí, se puede presentar totalmente. ¿Puede presentarse? ¿Constitucionalmente puede? Ningún juicio va a impedir que ella, por los tiempos de los juicios... Sí, sí. Ninguno va a impedir que ella pueda presentarse. La única duda vendría a ser si va a competir con Marujeña o si va a competir con Macri. ¿Vos decís que la provincia le interesa? Bueno, está abierta esa posibilidad. No creo que sea así, pero está abierta la posibilidad. Pero fue desmentido, ¿eh? Fue desmentido. Bueno, en candidaturas nada que se desmienta, pierde peso. Yo creo que sí se va a presentar, creo que se va a ir por la presidencia. Y hay que decir una cosa que... En las encuestas le dan detrás de Macri, ¿no? En las encuestas. Sí, pero cada vez más parejo. Bastante parejo, ¿no? Y lo que es muy impresionante es que Cristina tenga posibilidad de ganar después de los cuadernos. Sí, sí. Mérito del gobierno, de la situación económica. No importa nada. Es muy impresionante. Después de los cuadernos, que nada parece más una corrupción más explícita que esa, y sin embargo figura allí todavía como una candidata con posibilidades de ganar. Eso hay que decir, mérito del gobierno, de la situación económica, que ha sido un grave desastre el último año. Sí, Clárez la comprometió mucho últimamente, ¿no? La comprometió más. Todo el mundo, todos los que hablan la comprometen. Campillo también. También Campillo, todo el entorno de Muñoz, del exsecretario de Daniel Muñoz. Todos los que hablan la comprometen. Pero a ellos no les importa. Pero eso no les importa y parece que tampoco importa mucho a la gente, porque en las encuestas, insisto, cada vez está mejor. Sí, sí. Muchos dicen, antes estábamos mejor. Muchos lo dicen, con el gobierno anterior. ¿Vos crees que estábamos mejor? No, 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 no. Digo, salvo la situación económica, que hoy es muy mala, muy comprometida. ¿Por qué se ha ido deteriorando tanto? Porque fue, no, no, Leuco, que fue progresivo. Sí, sí. De hecho, el año pasado la cuestión era muy superior, digamos. ¿Qué sucedió? Se cruzaron varias cosas, Mirta. Primero, yo creo que el pecado que cometió el gobierno fue subestimar un poco la dimensión de la crisis que habían heredado, con la idea de no dar malas noticias, no las comunicaron suficientemente. La inflación también. Y frente a eso no lograron encontrar un plan económico. De hecho, hoy todavía, a mi criterio, todavía no tienen un plan económico contundente. Que la gente sepa a dónde van a ir, balizado. Esa ha sido una de las grandes dificultades. Y después, por supuesto, es cierto lo que dice el gobierno también, que, bueno, el mundo estalló por Sárez desde el punto de vista económico. Y nosotros tenemos una fragilidad realmente muy grande, una deuda muy grande, porque había que elegir entre emitir o tomar deuda, y el gobierno eligió tomar deuda. Creo que recién ahora le están encontrando la vuelta a domesticar el precio del dólar, domesticar la inflación lentamente. La inflación. Claro. Ahora coincido con Alfredo, déficit cero no es un programa económico. Claro. Eso es uno de los que... Hoy el gran objetivo del gobierno es déficit cero. Está muy bien, pero eso no es un plan económico. Creo que no ha tenido un plan. Y coincido también con Alfredo, subestimaron la situación económica y creo que sobreestimaron su posibilidad de corregirla. ¿Y la baña está subiendo? Uy, la baña. Está... En la opinión pública me refiero. Cuando uno va, cuando uno... A mí me gusta leer mucho entre líneas las encuestas, todo el aspecto no solo cualitativo, sino cuantitativo. Y la verdad que hay un sector de la sociedad que le tiene un gran respeto intelectual, porque es un hombre que ha estado en una situación de crisis, que fue un buen piloto de tormenta y no tiene ninguna denuncia por corrupción. Es más, fue uno de los primeros que denunció el kirchnerismo y por eso fue el gobierno en esta ciudad, precisamente en Mar del Plata, denunció la cartelización de la obra pública. De la obra pública. Y fíjese lo que fueron los cuadernos que ya lo había dicho la hora. Es un hombre de mucho prestigio y que puede, yo creo que puede, generar una novedad muy importante dentro del perónimo. No estoy seguro si él quiere. No estoy seguro si él quiere. Claro, se reunió con Lyft, se reunió con el gobernador de Santa Fe. Está bien, se está estudiando el panorama, pero no hay ninguna seguridad de que vaya a querer. Y el presidente se va a reunir con la gobernadora, ¿no? Con la gobernadora Kirchner. Ah, con lo perfeque con la gobernadora. No, 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 con la gobernadora Kirchner. Sí, con Alicia Kirchner, se van a ver ahí en el calafate. Es la primera vez, me parece, ¿no? Sí, no había ido nunca el presidente a Tierra del Fuego, ni tampoco a Santa Cruz. No anda bien la provincia, ¿eh? No anda bien esa provincia. No, no, está absolutamente detonada, producto de la situación económica. Y vive de la nación, qué gracioso, ¿no? La Kirchner vive de la nación. Y con los maestros, ¿qué pasa, María Eugenia? ¿Qué pasa? Con los maestros nada, digamos. Lo que ha habido es un desacuerdo con los dirigentes gremiales, ¿no? Lamentablemente el año pasado no pudimos acordar paritaria. Y este año los vamos a volver a convocar. Pero más que convocatoria, lo que se necesita es que de verdad haya vocación de empezar las clases. Porque cuando las clases no empiezan no es un problema paritario o de desacuerdo del gobierno de la provincia y de los dirigentes gremiales. Es una tragedia para más de dos millones de chicos que dependen de la escuela pública. Y que son los chicos que más necesitan a la escuela pública. Porque su futuro depende de cada día de clase que tengan ahí. Entonces, yo espero y apelo. Vamos a hacer una oferta la mejor posible. ¿Cuánto están pidiendo ellos? Bueno, todavía para este año no hicieron ningún pedido concreto. Pero nosotros vamos a hacer una oferta. Esperamos que el país y la provincia estén mejores este año. Y que nosotros tengamos más capacidad que la que tuvimos el año pasado. Que así como fue un año difícil en cada casa de los argentinos, un gobierno no es tan distinto. Para nosotros también fue un año difícil y de menos recursos. Y en esto yo siempre he sido muy responsable. Cuando yo llegué a la provincia no se podían pagar los aguinaldos y los sueldos. Yo llegué el 10 de diciembre y la gente tenía que cobrar el 20 en aguinaldo. Y no es una persona o dos. Son 600.000 familias que dependen de los sueldos de la provincia. Y muchas de los que la provincia ayuda a los municipios que no les alcanza. Entonces yo dije, nunca más ningún trabajador de la provincia tiene que llegar a fin de año con esto de no saber si va a cobrar el aumento. Es muy fácil para mí decir que sí en marzo a cualquier cosa que me pidan. Y en diciembre total la cuenta, vemos quién la paga. Y así fue en el 2015. Entonces desde ahí hicimos siempre ofertas que podíamos pagar. Y es lo que vamos a hacer en febrero. Todos queremos que los docentes ganen mejor. Todos nos queremos poner de acuerdo. Pero la verdad es que la política no debería meter la cola acá. Y la prioridad debería ser que los chicos empiecen las clases. Ay, esperemos que sí. Es terrible esto. Pasan meses sin clase los chicos. Es un problema para los chicos, para la familia. En realidad no son meses, son días, son semanas. No llegan a ser meses, pero igual es un desastre. Creo yo que es récord mundial, Mirta. Yo no recuerdo que un sindicato por cuestiones absolutamente políticas de tributar a Cristina Fernández de Kirchner como es el caso de Varadel, de generar dificultades desde el punto de vista político. Hay hecho tanta cantidad de paros en un año. Yo creo que no hay antecedentes. Una cosa es reclamar, una demanda, una manifestación, un encuentro, tener un comunicado. Tantos paros. Tantos paros para dejar a los chicos. Pero no tengo duda que la concepción que tienen es la de generar daño al gobierno. ¿Qué exigen ahora, María Eugenia? Bueno, todavía no dijeron que exigen para este año, pero el concepto, retomando lo que dice Alfredo, es no le hacen daño a un gobierno. Le hacen daño a dos millones de chicos. No se trata de un servicio cualquiera. Y la verdad es que en los últimos 10 años, porque no ha sido solo en mi gobierno, llevan más de 120 paros. Y los docentes están mejor. Y menos un gremio docente. Y menos un gremio docente. Sí, sí, sí. Están lastimando a los chicos. No es un gremio cualquiera que no afecta a los pibes. Es gravísimo eso. Decime, pillonita, ¿cómo tenés ese cuerpito tan fantástico, tan flaquito y tan perfecto? Bailo mucho. Bailo todo el tiempo. Entreno en el gimnasio. ¿Entrenar muera todos los días? Entreno en el gimnasio que antes no entrenaba hace unos años. Y ensayo mucho y bailo mucho y son muchos shows al año. Bueno, de hecho, este jueves, si todo va bien, y me acompaña también lo premial. Debutan en el Teatro Colón, ¿no? Debutamos en el Teatro Colón de Mar del Plata. Y vamos a hacer funciones jueves y viernes durante toda la temporada. Este 17, este jueves 17 es el estreno, así que el viernes te espero. Que Claudia me dijo que venía. No me compromesas. No sé cómo está mi agenda. Ya lo sé, ya lo sé que es muy... Está ocupadísimo. Salgo casi todas las noches, voy a ver teatro. Bueno, te iré a ver, seguro, porque me encanta verte bailar, Mora, me encanta. Y es el mismo, gracias. Sos muy, muy genial haciéndolo tuyo, la coreografía. Es el mismo espectáculo que traemos de China. El mismo espectáculo lo hacemos acá, acá en Mar del Plata. Del Colón al Colón. Sí, del Colón del G20 al Colón de Mar del Plata. No lo había pensado. Además lo reformaron todo al teatro, me dijeron. Sí, está precioso, con coproducción de... Sí, están avanzando. Esta ciudad se está consolidando como un lugar cultural. Nosotros vamos a abrir en marzo Universidad del Cine con el Inca. Ah, qué bueno. Vamos a abrir acá Cine, más el Teatro Colón. La verdad que entre la gastronomía que está creciendo en la ciudad y la cultura, hay excusa para venir a Mora del Plata todo el año, no solamente en temporada. Es una gran ciudad, es una ciudad increíble. Vamos a tener la feria Masticar ahora en febrero, en el puerto, que hablamos justamente del puerto. ¿Qué cosa no te entendí? Hay una feria que se llama Masticar, que se hace en Buenos Aires. Ah, Masticar, si la conozco, sí. Claro, y se va a hacer en Mar del Plata por primera vez. Ah, qué bueno. 8, 9 y 10 de febrero, acá enfrente, en el puerto. Decime, ¿y qué postre nos gusta a los argentinos? Los argentinos somos dulceros en general. A mí me gustan los panqueques. Los argentinos somos dulceros en general. Y el centro norete gusta. Y el centro norete. ¿Cómo sabés? Muy bien. Los argentinos somos dulceros, sí. Y en general, dulces de leche, chocolate, limón, manzanas, son un poco las cosas. Bueno, en la época acá hay frutillas. ¿Y por qué no se hace más merengues como antes? ¿Vos sabés que no se encuentran? ¿Se acuerdan que antes en las panaderías, confiterías, había merengues con crema chantilly? Era un clásico eso. Era un clásico. Y fue en el bolsillo. En Mar del Plata todavía hay. Ha desaparecido. Desapareció, sí, sí, sí. Y porque es muy dulce, quizás. Entonces, todo el mundo se cuida. Y hay que saber comerlo, porque se te rompe todo. Pero era famoso. Una delicia. A veces con una cereza arriba. ¿Y la chantilly? ¿Por qué se llama chantilly? La crema chantilly viene de Francia. Sí, viene de Francia, claro. Y de ahí recibe su nombre. Está... Sí, acá está la versión... Es clásico eso así, con nombres. La Copa Melba, por ejemplo. La Copa Melba, la cantante, ¿no? De Nelly Melba, sí. Una soprano. Una soprano, sí. Una soprano australiana. Y sí, hay muchas cosas. Con una vez a la Rossini. Hay muchas cosas que tienen así su historia a partir de eso. ¿Y a vos qué te gusta comer? A mí me gustan... Los postres de manzana son los que más me gustan. Los de manzana. Los milongas. ¿Y salado? ¿Hacés salado también? Sí, cocino salado en casa, sí. Más al estilo italiano. Me gusta. Porque mi familia es austríaca, pero... Pero más al estilo italiano me gusta mucho. Aquí se come muy bien en Mar del Plata. Sí, acá se come muy bien. Sí, la gastronomía es fantástica. ¿Y cómo creás los bailes, Mora? De distintas maneras. A veces me inspira desde lo coreográfico. Pienso como una historia de amor o algo que me haya pasado a mí a nivel personal que lo quiera bailar. A veces, desde la música, escucho una canción y digo, wow, me inspira. Y ahí veo si es grupal o si es un padede. Padede es cuando se baila de a dos. Vos estudiaste clásico, ¿no? Sí, soy egresada del Colón. Sos egresada del Colón. Sí, toda la carrera. Se nota bailando. Entera, sí. Ahí estamos viendo algo, ¿no? Eso es el Colón. Eso es el Colón. Ah, eso fue el que veinte. Estuvo tan lindo. Trump, ¿cómo te aplaudió Trump? Yo lo miraba, Trump. Yo estaba en un palco bajo, lo miraba. Ese vestido me lo hizo Alberto Mauri, que es mi vestuarista de teatro. Fue increíble, increíble. La verdad, esa noche fue hermosa. Fue maravillosa. Fue maravillosa. Inolvidable esa noche. Inolvidable. Inolvidable. Cómo se luqueó el Colón, ¿no? Todo de paredes y demás. Y cuando empezaron a gritar Argentina, Argentina, fue emocionante. Emocionante, ¿no? Emocionante. Sí, muy, muy lindo, la verdad. Y esa coreografía la hice especialmente. Ah, ¿para eso? Sí, para eso, sí. Porque además, hacía muchos años que no bailaba Tanguera. Tanguera es un... Ah, sí. Me representa mucho. El maestro Mores. Muchos se quejaron porque no había estado Piazzolla. Bueno, estuvo Mores, no se puede poner todo. Y es verdad, bueno, ahora, por ejemplo... Muchos, ¿eh? Los piazolistas se quejaron. Ahora tenemos Piazzolla en el show, pero es verdad que tenés que tener una cierta variedad en lo que es la música y la coreografía, porque, bueno, hay gente que quiere más tradicional, otra que quiere más moderno. También hago tango electrónico, porque me parece que atrae mucho también a los jóvenes. Tiene que ser para todos el tango. A mí me fascina el tango. Te puedo decir que me gusta un poco más el tango antiguo, pero tenés que conocer mucho el tango. Y, claro, las letras, esas letras increíbles. ¿Vos lo decidiste pasar de clásico al tango? Decidí pasar, cuando terminé el Colón, estudié Ciencias Políticas en la UBA, estudié, por eso me gusta mucho la política, escucho mucho. Estudié, estaba en una compañía de jazz y estaba estudiando tango. No me gustó el sindicalismo del Colón, no estuve de acuerdo con que haya concurso cada tantos años y pensé que no tenía cabida ahí adentro y que no tenía un futuro. Y cuando yo empecé en el tango no era el furor que es ahora. Creo que formé parte de esta gran movida que lleva hace años, sobre todo coreográfica. Y, bueno, armé mi compañía, creé Tanguera primero, en el espectáculo Tanguera, que se estrenó en el 2002, en plena crisis, cuando caímos... Es un tango sinfónico, ¿no? Este sí, este fue sinfónico. Y después, bueno, armé la compañía y empecé, me empezó a ir bien y empecé a crear distintos espectáculos y ahora tengo dos compañías, porque una está fija en Tango Porteño, en Cerrito al 500... ¿A vos seguís estando en Tango Porteño? Sí, y esto del dólar ha favorecido muchísimo porque estamos con localidades agotadas. ¿Mucho turismo, mucho turismo? Estamos de lunes a lunes y hasta estamos pensando ahora en hacer doble show. O sea que tenemos una compañía allá y una compañía acá. Ese es un producto positivo del tema económico, del tema del dólar. Estamos hablando, obviamente, que hay mucho turista por el dólar y todo, pero también se entiende la situación social y que, obviamente, hay gente que no la está pasando bien y uno... No puedes dejar de ver las dos partes, ¿no? ¿Te olvidaste alguna vez una coreografía? Sí. ¿Te olvidaste? Sí. Ay, qué nervioso. ¿Y qué pasó? Mira, ¿vos viste la velocidad que vamos a ver? Pero rapidísimo, sí. Cuando vas a esa velocidad y te olvidás la coreografía, yo a mi compañero lo aprieto y le digo, me olvidé, por favor, improvisá, le digo. Y empiezo a improvisar hasta que enganchamos de nuevo y él me lleva. A ver, le lleva. Porque si no, él me mata patadas o yo lo mato patadas, nos ha pasado. Pero me pone cuando se da cuenta, ¿eh? ¿Vos creés que se da cuenta? Ay, yo siento... Yo siento que sí, claro. Yo siento que sí. Tienes que ser muy experto para darte cuenta, si no... Pero yo creo que se da cuenta. Y él te aprieta a vos también y te dice, me olvidé, ¿no? No. Ya, y lo despide. No, yo le digo, me olvidé, por favor, improvisá. ¿Es difícil acostumbrarse a un bar tener o...? Bueno, yo esto lo hice con José Lugones, que es estupendo, con el Mefiachina. En China conocí a Mar del Plata, también con chicos de Mar del Plata, que salieron de un concurso que hice, que son Emanuel y Leila, también con Beto Mena, un cómico marplatense. Me gusta integrar. Y en China también me gusta integrar gente de allá. Me gusta la integración y el intercambio. Y sí, bueno, me ha pasado de todo, que me he enganchado el vestido, que se ha roto la media el otro día, se me rompió toda la media en el desfile. Me quedé enganchada al compañero de baile en un truco y no podía bajar. En el desfile. Me quedé enganchada al botón. ¡Qué momento! Y estábamos tratando... Y yo tenía que bajar porque tenía que seguir la coreografía. ¡Qué lindo! Y van a ver que tengo un agujero en la media enorme. La rompí y seguí. Y bueno, son cosas así. No, pero son bárbaros realmente. Hay cosas que son graciosas y que son divertidas, obviamente, y que te pasan y... A mí me hace gracia que se hablan, ¿no? Cuando bailan. No siempre, cuando pasa algo. Sino a los ojos y concentrados y casi enamorados te diría. Sí, gracias. ¿Y rompés muchos zapatos? No, yo no soy de romper zapatos. No, no. Ahí tenías tacos súper altos, ¿no? Sí, uso tacos muy altos. Casi de 10 centímetros que no se estila mucho en el tango. Pero a mí me gusta bailar con tacos bien altos. ¿Existe el calzado de tango? ¿Existe para bailar tango? Sí, sí. Las zapaterías experimentales. Ahí se me cayó todo. Gracias, querida. Sí, porque son especiales. Además, son muy suaves y son muy flexibles. Y uno puede mover... Me gusta mover mucho el empeine y eso viene del ballet, ¿no? Yo tengo zapatos de tango. Me regalaron. Pero no bailo, bailo socialmente, digamos. Me encanta el tango. Yo soy muy tanguera. ¿Baile bien el tango? Sí, sí. Con Daniel me grabamos tango. Qué lindo. Qué lindo. Tango tranquilo. No, no. El tango social. El tango social. El tango social. Lo que se llama tango social, sí. El tango es una belleza. Sí. Como baile, es maravilloso. Es el único baile en el mundo que se baila en pareja y apretado. El único. Y que se improvisa. Es sensual. El tango es sensual. Es muy sensual. Claro, y que no precisa de palabras. Sí. Porque se puede encontrar en una milonga en Alemania un japonés con un austríaco. Exacto. Vos dijiste que venías de Austria, de tu familia. Y se comunican simplemente a través del movimiento y del baile. Porque es un idioma universal. El del tango, el del improvisar, no es obviamente el que hacemos nosotros, que es de escenario y que es mucho más show y que es coreografiado. Por eso la velocidad en las piernas y los trucos que hacemos también. Bueno. Eso cambia. Decime, Reymundo Roberts, ¿tu último libro se titula Gracias, Cristina? Sí. Por las notas que hacías. Pero Gracias, Cristina, está entrecomillado el título. Y abajo, entre paréntesis, dice Mauricio Macri. Mauricio Macri. Sí, sabía. Que le debe todo a Cristina. Es tu tercer libro, ¿no? Es el tercer libro. Tercer libro. Y ahora, en unos meses, sale un nuevo libro. Pero ya la beta más seria. Que son unas notas de profundización que hago en el diario. ¿Vos sos pro secretario de la Nación? Pro secretario general de redacción. Del diario de la Nación. Y igual, desde hace dos años, estoy más volcado como autor que como editor. Algunos me dicen, volviste a la crónica. Yo que volví al periodismo. Me encanta escribir, ¿no? Me encantó editar durante muchísimos años, pero sobre todo me gusta escribir. Y estoy haciendo unas notas de profundización de temas de fondo del país. Por ejemplo, estuve en La Matanza. Sí, en el Conurbano. Hizo una nota del Conurbano muy importante. Y también hice una nota sobre la educación en la provincia de Buenos Aires. La larga crisis de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Pero qué cosa la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido un tema de discusión, de enemistad entre los argentinos, de enfrentamiento. Bueno, es el 40% del país. El 40% de los argentinos viven ahí. Es la provincia, una de las más productivas, de las que más aporta a la riqueza de la Argentina. Tiene toda esta provincia. Tiene turismo, tiene campo, tiene industria, tiene pesca. Realmente tiene minería, tiene todo. Pero al mismo tiempo también por tener todo y por ser tan grande, siempre fue, generó mucho resquemor en la política. Y por eso esto que ha sucedido, no es de ahora, desde siempre, de tratar de quitarle recursos. Pero no hay gobierno que haya salido triunfante de ahí. Los conservadores, ¿no? En la época de Barcelona y toda esa época. Claro, toda la historia. Toda la historia. En general, bueno, dicen... Los rulleritos, ¿acuerdas? Rulleritos. Los rulleritos eran la mafia, era una mafia, ¿no? Dice la leyenda que aquel que viene de la provincia de Buenos Aires no llega a ser presidente. Sí, sí. Poco se rompió con Dualde, pero Dualde no fue electo. Pero no llegó por elección. Claro, no votó, no fue elegido en las urnas. Así que es un gran desafío. Hay dos desafíos que tiene que cambiarnos. Uno, terminar el gobierno, porque no hay un gobierno no peronista que haya terminado en los últimos 90 años su mandato en tiempo y forma. Macri puede levantar esa vergüenza institucional que tenemos los argentinos, que solamente un partido y el peronismo ha podido lograr terminar su gobierno. Y el otro es, bueno, veremos en el futuro si la gobernadora le va bien y puede ser presidente elegida por las urnas. Qué río, a Scioli lo está pasando mal, ¿eh? Está con dificultades. Sí, está con dificultades. Está con dificultades. Lo va a presentar. Lo va a presentar. Mañana tenía que presentar, ¿no? Sí. Mañana, domingo tenía que presentar. Dicen que lo va a presentar. Sí, lo va a presentar. ¿Lo va a presentar? Su candidatura. Y sin embargo, todavía tiene intención de voto bastante más elevada que otro que intendente. Es cierto, sí. Pero bueno, estos son dos o tres escándalos seguidos vinculados a la vida personal que son muy feos, que uno no se lo desea ni a su pueblo enemigo. Pero qué denuncia que ha hecho, ¿no? Muy terrible. Berger, ¿no? Sí, Giselle Berger. Giselle Berger. Es conterráneo mío, es cordobesa. Es cordobesa. Es cordobesa, sí. Es un pueblo de la provincia, Alicia se llama el pueblo. Sí, Alicia, es maravilloso ese pueblo, el pueblo de Alicia, efectivamente. ¿Cómo están los detalles, Mirta? Sí, sabe todo, sabe todo. Yo creo, Mirta, que le va a ir bien en la televisión. Mircita, que le va a ir bien en la televisión. Parece que estaré algunos años. Vamos a ver, vamos a ver si me fugás la cosa. Pruebe con almuerzo, comida. Invitando a mesas. ¿En tu familia alguien cocinaba? ¿Eh? En tu familia, tus padres, tu abuelo. Porque todos los que los cocineros me dicen, sí, mi abuela cocinaba. Yo no vengo, no nació porque de ver cocinar y todo. ¿Vos sos atrafecino? De Esperanza, sí. De Esperanza. De Esperanza, sí. Hay colonia, ¿qué es? No, fue la primera colonia agrícola organizada. Entonces, bueno, había suizos, austríacos, alemanes, franceses y piamonteses. Sí, piamonteses. En Rafaela. En toda esa zona. Además, estudiaste, vos estudiaste química. Yo soy geoquímico, claro. Geoquímico. Geoquímico y minerales. En la plata. ¿Vos estudiaste en la Argentina donde había plata y oro, es verdad? Claro, sí, sí, sí. ¿Y dónde hay? Bueno. Están muy diseminados. En la sociedad es obvio. En la pausa. Claro, en la pausa. No, yo hice más que nada todo el noroeste y Catamarca. Pero hay San Juan diseminado, que yo no estuve en eso, pero sí, trabajé bastante en eso. Pero respecto al otro, mi mamá cocinaba todos los días. Lo que yo era modista, mi papá trabajó. ¿Era modista tu mamá y tu papá? Trabajó en la industria láctea de los 18 hasta los 65 años que se jubiló, pasando por distintas marcas. Ah, sí. Una anjerita que ya no existe, pero fueron famosas. ¿Y vos cómo descubriste que te gustaba la pastelería? Entre paréntesis, hoy es el día, ¿no? Hoy es el día del pastelero. Y el pizzero también, ¿eh? También el pizzero. Así que le mandamos un abrazo a todos. El pizzero, a mí me encanta la pizza. Así que los pasteles. Metele que son pasteles. Metele que son pasteles, era la frase. No, yo trabajaba en un laboratorio de química en Buenos Aires y con los primeros sueldos dije, ¿qué es lo que me gusta hacer para dedicar? La ópera y clases de cocina. Pero así, pero de esa manera. Y después, bueno. ¿Inventaste algún postre? No, soy cero creatividad. No, no tenés creatividad. Soy un gran reproductor de recetas y de investigar, de adaptarlos a los productos locales, porque no todos se adaptan al tenor graso. ¿Tuviste algún negocio de pastelería alguna vez? No, nunca. Siempre trabajé. Ah, ¿nunca tuviste? No, siempre trabajé como empleado en distintos hoteles. Yo hice la primera temporada de este hotel. ¿Ah, sí? Del Costa Galana. ¿No estuviste del Costa Galana? Sí, sí. Gracias, querida. En realidad yo trabajaba en el Hotel Hyatt de Buenos Aires. Ah, sí. Pero el primer verano de acá, la maestra pasterera, la ejecutiva, la Andrea González, que hoy todavía está en la Fonte de Dora, acá en el Mar del Plata, ¿no es cierto? Es famosísima. Sí, sí, muy conocida. Nos auspicia a nosotros en algo, ¿no? Sí, sí, sí están comiendo todos atrás. Los anguchitos de la Fonte de Dora, te los aclaro, que los hicimos esta tarde. Así que están todos comiendo los anguchitos y las medias lunas. Y entonces yo vine como refuerzo para la primera temporada, porque que abrieron el hotel de lujo de Mar del Plata, Costa Galana, que era el eslogan de la época. Y entonces hice esa primera temporada y trabajé 45 días acá. Yo era asistente de Andrea en ese momento, porque yo era eso. Y así conocí, bueno, a María del Carmen y a toda la familia. ¿Y a vos qué te gusta comer? A mí me gusta, la cocina francesa me gusta mucho. La cocina francesa. Sí, me gusta mucho, sí. Que cada vez hay menos restaurantes franceses, porque tienen ese alivio, ese aura de que es complicado, que es lleno de materia grasa y demás. En la cocina francesa liviana. Pero es una locura en el mundo, los cocineros, los burbés. Los cocineros, sí. Y es una locura también el cocinero mediático, porque realmente se ha hecho como un personaje. Y empezó en la Petrona. Por eso estamos acá en la mesa de Mirta. Soña Petrona empezó. No, niña Petrona empezó. Vamos a recordar a Choli Berretiaga, ¿no? Claro, Choli. Un encanto de persona que ha muerto hace pocos días. Yo la seguía por teléfono, porque yo no sé hacer ni un té, nada, nada. Yo tengo hasta el libro, el Larousse lo tengo también. El Larousse gastronomía, claro. Sí, los leo, los leo, pero yo creo que los viro, los leo, los estudio. Sí, sin duda. Eso ha sido una inútil siempre. No, mis padres cocinaban, mi mamá y una amiga estaban en la Liga de Madres Cristianos. Entonces hacían las tortas de familia, como se llamaba en ese momento. Y cocinaba para el Día de la Madre. Y hacían la torta alemana de Esperanza, que es un clásico. Ah, eso es un clásico, sí. Mi papá hacía asados fantásticos. Y bueno, mi hermano Reconquista, Jorge, que le mandamos un saludo. ¿Tienes familia ahí? ¿Tienes familia? ¿Tienes familia en Esperanza? En Reconquista. En Reconquista. En Esperanza. No, mis padres murieron hace muchos años. Y tengo familias de amigos, pero no. ¿Qué es el gran conocido era de Esperanza? José Pedroni. Sí, el gran poeta José Pedroni. Sí, sí, y Álvaro yo creo que también. Creo que Álvaro también. Pedroni tiene un poema extraordinario. Dice, haz con tus propias manos la cuna de tu hijo. Que tu mujer se manche con sangre su bebé. Que tu mujer te vea cortar el paraíso. Te vea cortar el paraíso. Sí, es de José Pedroni. Es un tema absolutamente emocionante. De crear la cuna, no comprarla. Hacer la cuna entre la pareja. Qué lindo. El primer hijo. Es maravilloso. Es increíble. Tiene la Fundación de Esperanza. Sí, exacto. El 8 de septiembre, el Fondía de Cualquier, el Fondía de la Virgen. ¿Le construiste a Dieguito la cuna con tu padre? No, yo soy como Mirta. Soy un inútil. Soy un inútil con las manos. Lo único que sé escribir. Se va Dieguito, ¿no? Del diario de Mariana. Del diario de Mariana, sí. Él ya renunció, pero como Mariana está de vacaciones, Mariana está de vacaciones y va a seguir hasta que Mariana vuelva y se va a quedar 15 días más para despedir. Sí, renunció este año, Mirta. ¿Por qué? Y yo no puedo hacer declaraciones, pero eran 5 años, Mirta. Ya había cumplido un ciclo. Quiere buscar nuevos horizontes, nuevas expectativas. Él sueña con ser un conductor de televisión. ¿También se fue de su lado? Sí. De su lado. No se lo voy a perdonar. No, no. Ahora, el señor es el padre adoptivo. Porque hacemos una broma con Marcelo Longobardi en la radio. Hay un pase. Que yo lo abandoné a Diego. Es una broma que se hace siempre en el pase. Un beso, Marcelo, a Longobardi. Yo lo escucho. Yo empiezo a las 6 de la mañana, ¿eh? Con mi tres. Yo también, yo también. Yo también. Y bueno, y esa broma fue derivando en que Diego necesitaba un padre adoptivo y finalmente Carlos fue el que lo adoptó a Diego. Ah, sí. Lo aceptaste vos. Siempre bromeamos con eso. Pero tiene su programa también, Diego. Tiene su programa. Ya somos grandes, que le va muy bien. Qué buen periodista, Diego. Él es el reemplazante de la Nata en la radio. Bueno, ahora la Nata está de vacaciones, conduce Diego. ¿Va a conducir a Intratables? No está siempre en condiciones. No está en condiciones. No puedo hacer declaraciones. No, la verdad todavía no lo resolvió. Todavía no lo resolvió. En esta semana va a resolver. Pero tiene varias posibilidades. Tampoco puedo decir nada. No quiero hablar de eso. Ni una palabra. Usted quiere que me reten. No, no, no. Creció el changuito. El changuito. El changuito creció, ¿no? Como decís. La música que es preciosa. Sí. ¿Sabe que es Bernardo Barajas? Es Bernardo Barajas. Es muy lindo. Muy lindo. Un genio del jazz. Una milonguita. Exactamente. Se llama Milongas Borgianas. Ah, Milongas Borgianas. Es maravillosa. Cultísima. Sí, sí. Una milonga cultísima. Una milonga cultísima. Con letras cultas. ¿Y este es él? Con letras cultas. Con letras cultas. Diego, dicho sea de paso, extraordinario, profesional. Bueno, realmente. Extraordinario. Muchas gracias, Carlos. Pese a vos, es un gran profesional. Gran profesional. Me alegro, me alegro. Fue muy perseguido por el gobierno anterior, ¿no, Alfredo? ¿Usted? Y la verdad que la pasé bastante mal. ¿Lo asesuraron? Sí. Uh, de todo. Bueno, nos echaron con Marcelo Longobar y teníamos un programa. Julio De Vido se encargó especialmente por orden de Néstor de hacernos echar. Y fíjese qué tema estábamos tratando, que fue que lo pusieron muy nervioso. El tema de los fondos de Santa Cruz. En aquella época estábamos investigando los fondos de Santa Cruz. Ya se está hablando de esto. Y bueno, nos echaron de América en ese momento con Marcelo Longobar y precisamente hacíamos un programa juntos. De acuerdo, sí, sí. La verdad que la pasé mal. No me gusta victimizarse, pero yo creo que lo peor que le podría pasar a la Argentina es que vuelva Cristina Fernández de Quien. Lo digo no desde lo económico, no desde lo político. Sí, sí, sí. Lo digo desde lo ético. Lo digo desde lo ético porque no hay gobierno que haya robado más dinero en la historia de la Argentina. Estamos hablando de dimensiones colosales del dinero robado. Y además han tenido un criterio muy autoritario y encima el objetivo de la vuelta es instalar una suerte de chavismo. Ya lo han dicho, se les escapa Diana Conti, se les escapa algún escritor por ahí porque ahora quieren disimularlo. Pero la verdad en las reuniones internas que tienen, la autocrítica que se hacen es que fueron muy suaves. Y yo creo que al revés. Fueron muy autoritarios y muy corruptos. Por eso digo que no me importa quién gane. No quisiera que gane Cristina Fernández de Quien porque creo que sería un retroceso muy grande para la Argentina. ¿Y usted cree que podría ganar? Sí. Sí, sí, creo que puede ganar. Insisto en lo que le dije al principio. Si la economía no levanta... Hay varios economistas que yo respeto mucho que dicen que sí, va a levantar lentamente, despacio, pero que luego del primer trimestre va a ir mejorando. Pero si la economía, esperemos que no, pero si la economía no levanta y va al peronismo unido, yo creo que Cristina tiene... Yo creo que es lo que gana Macri igual. Está bien, está bien. Son muy respetables, por supuesto. Acá tiene mucho que ver la intuición. Son sentires. Lo que usted siente, claro, claro, seguro, seguro. ¿Y usted qué piensa, María Eugenia? Yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos no quiere volver atrás. Y cuando uno mira Venezuela estos días, que la expresidenta apoyó públicamente a Murillo y Maduro y lo felicitó a través de las redes sociales. Mandaron, hasta vacas mandamos, ¿se acuerdan? A Venezuela, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno mira, ese es el camino que propuso y que sigue proponiendo el kirchnerismo, el modelo de Venezuela y que es el modelo que el resto del mundo está rechazando, más allá de que han sido tres años difíciles, cuando vimos a Mora en el Colón, la mayor parte de los presidentes de los países a los que nos queremos parecer, desde Estados Unidos, pasando por Rusia, China, Francia, el país que elijamos desarrollado, todos le dijeron al presidente, este es el camino. Estás en el camino correcto. Nos dicen a los argentinos, sigan por este camino aunque sea difícil. Y creo que sí que la economía va a mejorar, pero también creo que el voto de los argentinos demostró que superó a la economía. Lo demostró en el 2015 cuando lo que se ponía en duda no era un modelo económico, sino era mucho más profundo. Lo demostró en el 2017, donde todavía la Argentina no se había recuperado y nos volvieron a dar la confianza. Creo que es más profundo. Creo que los argentinos no quieren más complicidad con el narcotráfico, no quieren más funcionarios que no puedan explicar de qué viven, no quieren más política que convive con las mafias y mira para el otro lado alrededor del juego. Yo creo que... Que no se sepa qué ocurre con el INDEC. Y por supuesto, no quieren más mentira. Que se tape lo que pasa. Hoy nadie duda de la cifra del INDEC. Que ya, por suerte, nos volvimos a acostumbrar. Pero sale el martes que viene la cifra del INDEC y no hay nadie en la Cámara de Diputados diciendo esta es la inflación, no es esta otra, no hay ningún economista discutiéndola. Con la verdad sobre la mesa es donde vamos a empezar de verdad a salir adelante. ¿Y la imputabilidad de los menores? Bueno... Es que tema ese, delicado, ¿eh? Muy delicado. Pero es necesario tratarlo. ¿15 años? Sí, a 15 años... Hoy están 16. Sí, están 16. La doctora Elisa Carrió dijo 14 y hoy se olvidan. Pero Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner también lo quisieron bajar a los 14. ¿Ah, sí? Sí, no lo pudieron... ¿A 14? Sí, sí, no lo pudieron aprobar, pero ellos... Ahora se niegan, se arrancan la vestidura, dicen que es violación a los derechos humanos, pero ellos también lo quisieron hacer, nada más que no lo pudieron lograr. Pero eso simplemente hay que guiarlo y ver los proyectos. Claro, claro. Primero, que me parece que a veces la discusión se reduce, ¿no? El proyecto del gobierno se trabajó dos años, se trabajó con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con especialistas. No es algo que apareció en la última semana, ¿no? Es un proyecto que el Ministro de Justicia viene trabajándose mucho. Y no es solo la edad. Es la edad, es un régimen especial, ¿no? Que define que solamente van a cárcel ante delitos graves, homicidios, secuestros, violaciones, digamos. Y establece un límite en las penas. Pero algún mensaje claro a través de la ley hay que dar. Y este tema se ha venido pateando. Tenemos una ley de la dictadura que rige el tema de los chicos que cometen delitos. Establece medidas alternativas para los que tienen menos de 15 años. Hay muchos países de la región que tienen incluso menor edad, 14, hasta 13. Entonces, la verdad es que tenemos que dar el debate de una manera madura. No discutiendo cuánto es la edad, como si fuera un termómetro, sino cuál es el régimen. Cuál es la pena. Qué derecho a la defensa tiene el chico. De qué edades estamos hablando. Qué duro, es terrible. Y cómo vamos a acompañarlo después, ¿no? Porque no se trata solo de dictar una pena. ¿Cómo vamos a hacer para que no haya reincidencia? Los cada vez más menores se convierten en asesinos. Y son usados por los menores. Para mí el corazón de esto es que esto es a favor de los chicos. ¿Sabes por qué? Porque si no hay castigo, el primer delito que comete es el primero de una larga carrera que lo lleva definitivamente a matar o a morir. En cambio, si tiene un castigo en el primer delito, si tiene esa cobertura socioeconómica, cultural, educativa, si tiene ese entorno que lo puede ayudar, tal vez ese sea el primero y el último delito que cometa. Pero si hoy metes a un chico de 15 años o de 14, de 16, me da igual. En nuestras cárceles sale peor. No, no, pero ese no es el proyecto, Carlos. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, los chicos que tienen, a partir de 16 años, que cometen un delito grave, van detenidos. Hoy nosotros tenemos alrededor de 700 chicos que están detenidos por cometer delitos graves en penales especiales. Porque la provincia de Buenos Aires ya tiene una ley donde quien comete un delito de 16 años en adelante es punible. Con lo cual no sería algo que no sucedió en la Argentina. Y es una ley de gobiernos anteriores, no es una ley de nuestro gobierno. Entonces me parece que hay que discutirlo con madurez, sin simplificarlo. No es un tema de la edad únicamente, sino de qué régimen se va a aplicar ese chico que cometió un delito, de manera que, como dice Alfredo, se haga responsable y donde la reclusión sea la última instancia, ¿no? Donde se puedan tomar otras medidas, donde haya un equipo que los siga. Hoy en la provincia eso está pasando, sin todavía el Congreso habiendo debatido el tema, ¿no? ¿Qué le quita el sueño, gobernadora? ¿Qué tema? La inseguridad me quita mucho el sueño. ¿Cómo puedo resolver esto? La inseguridad me quita mucho el sueño. ¿La inseguridad? Porque sí, porque más allá de que yo siento que hemos, por primera vez en muchos años en la provincia, tenemos un plan para combatir la inseguridad y estamos haciendo la reforma de la policía y equipamos y echamos a los que son corruptos y conviven con el delito y cambiamos y estamos cambiando el sistema de cárceles y damos los debates de las leyes que hacen falta, aunque hacemos todo eso y hacemos políticas sociales, porque también hay que hacer eso. Cada hecho de inseguridad, cuando recibo el parte, yo recibo un parte que me pasa el Ministro o de Seguridad o de Justicia, depende de los que esté interviniendo, todos los días, online, sobre cada denuncia de delitos graves. Homicidios, secuestros, violaciones o abusos, desapariciones de chicos. Cada día a mí, en el momento me entra el estado del caso, cómo viene avanzando y yo lo voy leyendo en mi chat, en mi WhatsApp. Eso me quita el sueño. Cuando hay un caso muy grave, sobre todo cuando involucran chicos, el año pasado tuvimos un caso terrible de una nena, se llamó Sheila. Bueno, Sheila me quitó el sueño muchos días. Sí, sí. Sí, sí. O una pobreza que mataron en San Martín. ¿Una pobreza? La pobreza también. La provincia es la que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina. ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque venimos de muchos años con esto, no es de ahora. Primero hay que generar trabajo. Trabajo, sí. La pobreza de educación es lo que de verdad hacen salir a la gente de la pobreza. Los planes, la asistencia. Sí, pero tantas pymes que cierran, ¿cómo se hace para generar más trabajo? Bueno, hay algunas que cierran, otras como las que hablaba hace un rato, en el caso de esta heladería, y otras que ahora se van a tomar 500 puestos de trabajo en marzo por una empresa de tecnología. Hay mucha gente que crece y abre, y hay otra que es menos competitiva y ha tenido problemas, pero la verdad es que eso se hace con crédito. Nosotros el año pasado sostuvimos con mucho esfuerzo desde el Banco Provincia todo el año una tasa del 30%. Cuando las tasas en el mercado eran mucho más altas, para descontar cheques, para poder ayudar impositivamente, le dijimos a las pymes en los dos últimos meses del año para que tuvieran más financiación, no paguen ingresos brutos. No nos paguen los ingresos brutos, así como no le tienen... Le fuimos dando ventajas, tenemos una ley que se llama Compra Pymes, que estamos promocionando en la provincia para que lleguen a los supermercados, las pymes que hacen alimentos. Bueno... La gente se queja mucho con los tarifas. Miren los movimientos que han habido ahora en la capital, ¿no? Ha sido de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar nuestro gobierno, pero bueno, como decía antes... Antes de las elecciones las tomaron, es bastante antes. Antes de las elecciones, no, y en los últimos años también, ¿no? No hubo discriminación por año, no. No, la verdad que lamentablemente tuvimos que tomar las decisiones de los médicos. Pero es cierto, Mirta, lo que usted dice, que se tomaron en diciembre a fin de año. Ahora, ya había intención. Cosa de poner un verano de distancia, por lo menos. Pero creo que van a haber otras, ¿eh? Va a haber otro. Sí, en febrero. En febrero. Se anunciaron todos los aumentos que iba a haber en principio, y estamos trabajando para que sean los aumentos de todo el año, y no haya nuevos anuncios, ni en transporte, ni en tarifa. También es cierto que cuando uno va a cada caso, hay muchas familias que no pagan esa tarifa. En la provincia de Buenos Aires, solamente el 40... En el AMBA, en el área metropolitana, solamente el 40% de los bonaerenses que viajan... ¿40%? ...paga tarifa plana. Los demás tienen sube social, jubilados, beneficiarios de asignación universal por hijo, personal doméstico. Eso tiene un 55% de descuento. Hay más de un millón y medio de hogares que tienen tarifa social de electricidad, casi 900.000 que tienen tarifa social de gas. Por supuesto que es el que no tiene tarifa social y no se está escuchando, este último aumento le cuesta y es difícil. Pero también íbamos a un país que se había quedado sin energía, con cortes de luz todo el verano, con muchos hogares que no se podían conectar a gas. Yo antes de venir a Mar del Plata estuve recorriendo pueblos que vienen camino, Pila, Castelli, y muchos intendentes diciéndome, bueno, ahora sí, ahora llega el gas a las casas porque ahora es inversión de gas. Y a mí me pasó cuando yo llegué a la provincia, muchas empresas que se querían radicar para dar trabajo en un pueblo más alejado, me decían, sí, pero acá no tengo gas, acá no tengo luz, y las empresas no invertían. Entonces... ¿Es así como usted cuenta? Claro que es así. Es así, es así, es difícil. Pero hay tantas quejas, María Eugenia. Y claro, porque nadie quiere recibir aumento. Hay gente que tuvo aumentos del 1000%, o sea, excesivos aumentos, y no los pueden pagar y les cortan la luz, por ejemplo. Hay gente jubilada, o gente que tiene chicos con problemas, o sea, también se escuchan cosas que... A mí, por ejemplo, vuelvo de cada viaje y me parte el alma ver gente que no puede pagar medicamentos jubilados, o que no llegan a pagar los impuestos, o sea, creo también que algunas cosas están mal tarifadas, más allá del aumento que están como los medidores y nadie va a atenderlos, o haces las colas en las compañías eléctricas y nadie los atiende. Falta un trabajo o un fin. Nosotros pusimos el año pasado, que yo ahora le voy a pasar a producción de mierda por si lo quiere pasar, pusimos un 0800 para que la gente que cree que tiene mal su factura, llame y nosotros en 24 horas le decimos si está bien o mal facturada. Eso es bueno. Y le hacemos una devolución. Una casita en cañuelas y me llegaron 35 mil pesos de luz y tenemos dos foquitos, por ejemplo. Bueno, entonces hay que llamar ese número y nosotros nos encargamos. Pero vos sabés que he llamado, me he cansado de llamar y... No, no, no al de las empresas. Nosotros pusimos el número del gobierno que además nosotros ahora vamos a recibir el traspaso de las empresas, así que vamos a tener más capacidad de control todavía. Yo se lo voy a pasar a la producción de mierda para que no se pueda llamar. No, pero también para la gente que vive ahí, que es rural y que por ahí no tiene acceso y que no sabe cómo hacer y que llegan tarifas que ya no pueden pagar que por ahí puedan acceder a este número de teléfono. Bárbaro. No, incluso pasa lo contrario. O sea, yo creo que falta de parte de las empresas, falta de parte del gobierno una mayor exigencia y mayor dureza con las empresas. Creo que han sido demasiado suaves con las empresas. Las empresas lloran todo el tiempo que tienen problemas de dificultades, tienen problemas que se van, que se van. Se bancaron 12 años el kirchnerismo y no se fue. Por lo tanto, quiere decir que tan mal no les iba. Primer tema. Creo que el gobierno ha sido muy débil frente a las empresas. El segundo tema es que falta que trabajen las empresas en un peinado mucho más fino. Hoy todavía tengo amigos que viven en barrios cerrados muy lujosos y todavía pagan muy barato. Todavía pagan... No se ha relevado. Y es en la propia... En Tigres, concretamente. Todavía pagan... O sea, que eso... Todavía hay gente muy pudiente que está pagando muy poco. Es decir, que las empresas no han hecho un trabajo a fondo necesario. Que está malterosado. Que está como mal. Es verdad esto. Es verdad. Se ha publicado. Yo comprendo la política general. Por supuesto que hay que garantizar que haya inversión para que llegue el agua. Yo odio a la gente que puede pagar y no paga. Odio. Pero, bueno, ese es uno de los temas. Pero, insisto, yo creo que el gobierno ha mostrado una actitud demasiado condescendiente con empresas que yo creo que pueden hacer un esfuerzo también como lo están haciendo el resto de los... Pero han ganado muchísimo. Por eso. El año pasado la recaudación de las empresas es cuantísimo. Y también que la gente aprenda a mirar la factura. Porque también pasa en algunas ciudades del interior, sobre todo en el interior de la provincia, donde hay cooperativas y donde hay algunas situaciones donde la gente paga la luz. Nosotros eliminamos los impuestos que la provincia de Buenos Aires cobraba a través de la factura. Porque, claro, como la gente no deja de pagar la factura de luz, ¿qué empezó a hacer el Estado? El gobierno provincial y los intendentes. Empezaron a poner sus impuestos en la factura para que la gente no les dejara de pagar. Entonces, cuando uno les llega a la factura hay que mirar. Entonces, ahí les cobran. La tasa para servicio fúnebre, alumbrado municipal, un montón de cosas que no tienen que ver con el consumo que uno hace en su casa. También le hemos pedido a los intendentes, muchos que se muestran preocupados públicamente, por el valor de la tarifa, que saquen sus impuestos municipales de la tarifa si quieren ayudar a la gente que vive en sus distritos. ¿Usted paga todos estos impuestos? Claro, yo pago. Pero como está viviendo, no va a ser. No, 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 pago, pago, pago. Y María Peña, una pregunta, pero como ciudadana que tengo también. Del productor rural, de la fruta, verdura, al supermercado, ¿qué pasa? El intermediario. ¿Quién regula? O sea, ¿por qué la verdura sale lo que cuesta, que son centavos, y las pagamos el disparate que con cuántos miles de porcentajes? Eso no son los intermediarios, ¿no? Entre otras cosas, por el valor de la logística. Claro. Se llama el costo argentino. Porque la mayor parte de las cosas se trasladan por camiones, y cada vez... No hay trenes, no hay más trenes. Ahora se está... No, hay trenes. Ahora sí hay, pero casi nada. Pero hay una gran parte que se transporta por camiones y es un costo logístico altísimo. Pero es cierto que se distorsionó todo, porque en los países normales los trayectos largos los hacen los trenes, los trayectos cortos los camiones. Acá vienen... Claro, desde Tierra del Fuego. Las cosechas, 1.500 kilómetros vienen de Jujuy en camiones, una locura y así, eso destruye las ruedas. Desarrollar los trenes que el Gobierno Nacional lo está haciendo. Y por eso Moyano no quiere que se arreglen los trenes. Claro. Seguro. Pero dejan de ganar trenes. Igual si hay un incremento fuerte en la producción, también se benefician los camiones. Pero en el tramo que se tienen que beneficiar, que son los tramos cortos, es una locura que un camión atraviese media Argentina. Claro, en la Argentina son distancias enormes. Son distancias... Claro. Uno compara con Europa, pensar que Italia cabe en la provincia de España, en la provincia de Buenos Aires. Para lo que trae un tren de carga, por ejemplo el Belgrano Carga, lo que trae del norte, se necesitan 70 camiones. Es una locura, digamos. Todo eso se tiene que solucionar pronto y pronto. Bueno, el Belgrano Carga... Bueno, el Belgrano Carga ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Yo hice una nota el año pasado, porque me enteré, que el Belgrano Carga tardaba en venir de Jujuy trayendo el azúcar, lo que traiga, en este caso el azúcar, tardaba 22 días. Así que me trepea al Belgrano Carga a ver qué pasaba. Bueno, es un tren que... ¿A 20 o cuánto? Sí, 15, muchos tramos, los hace a 10, 15 kilómetros por hora, tarda 22 días. ¡Qué tremendo! La locura total tiene un promedio... Es casi un metro. Tenía, se ha mejorado mucho, tenía un promedio de dos descarrilamientos y medio por día. Por día. Una locura total. El Belgrano Carga es un tren histórico que impulsó mucho la producción en el norte del país. La impulsó muchísimo. Lo tuvo Fortabat eso, ¿no? No, no, no. ¿El Belgrano Carga, no? Yo creo que no. No, puede ser que haya tenido algún tramo. Alfredo, usted que sabe todo. No, 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 no sé todo. Yo creo que en algún momento fue de la familia Roja y de la familia Macri. Ah, de la familia Macri. Sí, tuvieron una parte... Eran accionistas, eran una empresa. Incluso había gente del sindicato de ferroviarios que también tenían acciones. Era una sociedad más compleja. Pero no recuerdo lo de Amanita. Me parece que es en otro ferrocarril. En otro ferrocarril puede ser. Más vinculado a la barría y más vinculado a la producción del cemento. En loma negra, claro. Sí, sí, sí. Más vinculado a loma negra. En la barría blanca. Osvaldo, siempre me intrigó. Es ridículo lo que te voy a preguntar. No, sonamos. ¿Por qué el flan tiene agujeritos? ¿Por qué el flan tiene agujeritos? No, ¿por qué debe tener agujeritos? Porque no debe tener. No debe tener. No, el tema es... A mí me gusta con agujeritos. Con agujeritos, bueno, eso da una idea de que es un flan casero. Es un flan casero, claro. En realidad como es una mezcla de leche, huevos y azúcar. Claro, claro. ¿No es cierto? Y es verdad que no sabes hacer medias lunas. No sé hacer medias lunas. ¿No te salen las medias lunas? No, no me salen las medias lunas. No, los flan... Cuando se cocina en el horno y el agua hierve, entonces sobrepasa la temperatura donde gelifica un poco todo ese sistema y entonces se rompe y quedan todos pequeños agujeritos. Por eso el flan casero normalmente tiene agujeritos, pero solo en la superficie y en las paredes de los recipientes, pero después... No, en cambio el otro, si no lo cocina a una temperatura más controlada, no debería tener. Quedaría más como una creme brûlée. Claro, una creme brûlée. Como una creme brûlée quedaría. Sí, es rica la creme brûlée. Sí, sí, sí. ¿A qué hora mirás como cocinero? Fuera de lo dulce. Fuera de lo dulce... Bueno, con Dolly he aprendido un montón. Dolly es una gran cocinera. Sí. Dolly Rigoyen, ¿eh? Dolly Rigoyen, Donato, me parece que son... Donato también. Son igualos. Somos gente que... ¿Francis te gustaba? Francis, yo aprendí con Francis la cocina cuando él hacía cocina francesa. En su restaurante de la calle Honduras, famosísimo. Ah, sí, en la calle Honduras. Sí, en la calle Honduras. Sí, buenísimo era. Y ahí fueron mis primeras clases de cocina. Yo estudié cocina, después pastelería afuera. Pero me gusta la gente que trabaja, que está todo el tiempo haciendo cosas. Y hay un montón de gente que uno no conoce, que es anónima, pero que realmente trabaja. Bien, como hablábamos de los chefs que trabajan en los cinco estrellas acá. Pero cómo ha mejorado la gastronomía. Es como una pasión ahora, ¿eh? Es una pasión, sí, sí, sí. Las bodegas tienen restaurantes fantásticos, ¿eh? Las bodegas en Mendoza. En Mendoza fui a una bodega con un restaurante divino. Todo eso contribuye al turismo. El enoturismo es increíble. Acá tenemos también Costa y Pampa, muy cerquita de acá, que tiene una producción. Es extraordinario, ¿no? Es extraordinario, porque para nosotros pensar que un vino se podía hacer cerca del mar, pero sin montaña, porque en Chile hay, ¿no? Y sin embargo logran unos rosados, unos espumantes, unos blancos increíbles. Es todo lo que logra la gastronomía. Es un gran impulsor del turismo. ¿Cuántos programas de cocina que hay? Sí, sí, sí. La gente joven, además. Mi hija. Mi gente, muchachos. Mi hija, que le mando un beso a Bianca, que cocina, tiene 11 años. Y me cocina, sí. Todo lo que yo no hago es de ella. 11. Uy, ¿en serio? Tan chiquita. Sí. Qué barro. Qué increíble. Porque dice que yo no sé, entonces ella dijo a la chiquita que iba a perder. ¿Y te cocina ella? Sí, me cocina. Es divina. Es divina. Es divina. ¿Y a vos te queda tiempo para cocinar? Poco. Yo cocinaba más antes de ser gobernadora. Me gustaba, me gustaba mucho, pero antes de ser gobernadora. Porque soy gobernadora, poco, muy poco. Mirá, mirá, viste, tiene las iniciales. Y mira, está bien. Muy bien. Estamos tratando de descifrar qué querían decirle. ¿Serán para la fórmula presidencial? Macri Legrán. Macri Legrán será. Mujer linda. ¿Cómo nacen tus artículos? ¿En qué te inspiran? De la realidad. De la realidad, ¿no? Sí, sí, siempre de la realidad. Que suele ser muy generosa conmigo, digamos, ¿no? Sí, sí, estoy muy agradecido. Por ejemplo, a Cristina le debo todo. Como Mauricio le debo todo. Alguien te dijo, te vas a quedar sin laburo después que... Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Vieron que la gente no dice más la palabra trabajo? ¿Todo es laburo? Todo es laburo. Sí, más laburo. Yo no, yo sigo diciendo trabajo. Pero no, no me quedé sin trabajo. Lo que la verdad me sorprendió es que pensé que este gobierno iba a ser como muy aburrido y que no me iba a dar material. Y me han dado mucho. Me da mucho toda la semana. De hecho, cada vez escribo menos de Cristina y más de Macri, digamos. Así que, así como salió el tercer libro, gracias, Cristina, quizá algún día tenga que decir gracias a Mauricio. Se reunieron la doctora Carrió con Peña, ¿no? Sí, sí. Él fue a... Peña la fue a visitar. A Capilla, a Capilla del Señor fue. A Capilla del Señor. Yo estuve en esa casa de Capilla del Señor. ¿Ah, sí? Es muy llamativa la casa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué me querés decir? Fui a visitarla, que ahí imprevistamente, pero ella, muy amorosa, me atendió. Pero tenés que ir sorteando santos y cruces y vírgenes, porque es una especie de... Santuario. Santuario. Es un santuario. En Capilla del Señor, ¿no? En Capilla del Señor. Le mandamos un beso a la doctora Carrió. Vaya nombre, ¿no? Partido de exaltación de la cruz. De exaltación de la cruz. De exaltación de la cruz. Vaya nombre. Y ya no podía estar en otro lugar. Todo coincide. Eso te inspira, claro. Eso te inspira mucho. No, estuvo amorosa. Y me atendió muy bien. Y fumando y recostaba en un sillón. Ah, sí, sí. Sigue fumando. Qué personalidad, ¿eh? Pero el gobierno la escucha, ¿eh? Sí, a veces quisiera... Cuando se queja o cuando se queja. Quisiera no escucharla. Pero es una mujer brillante. Yo considero que... Yo le hago caso a todo lo que dice. Me parece muy bien. Cuando critica al gobierno. Siendo de Cambiemos ella. Siendo del pro, ¿no? Es que Cambiemos le hace bien. Que haya alguien dentro del gobierno. Como yo. Yo también. Yo también critico al gobierno. Sabemos. Sabemos, sabemos. No a ti vos sabrás. No, pero un espacio que realmente quiera ser plural y que quiera ser distinto a lo que tuvimos 12 años tiene que tener voces que no piensen igual. Y no tiene que escandalizarnos. Que no vayamos todos a la rosada a aplaudir por cadena nacional una vez por semana. Es algo bueno. No es algo malo. Me mandaron un mensaje ahí. El teléfono que ibas a dar. Ah, el teléfono para que la gente reciba la factura. Es el 0800-333-6384. Después lo anoté. ¿Lo pueden poner, chicos? Eso en Provincia de Buenos Aires, entonces, para los que tengan factura en la Provincia de Buenos Aires, que vean que creen que les han facturado mal, pueden llamar y en 24 horas les mandamos un mail y les decimos si está bien o no facturado. Y si está mal, ¿cuál es el camino a seguir? Gracias. Y no hace reuniones de gabinete este gobierno, ¿no? ¿Ha hecho reunión de gabinete? Sí, Presidente, todas las semanas. Últimamente también. Ahora, estos últimos días, no, porque ha estado en el sur, pero el Presidente... Bueno, pero recibió, recibió unos cuantos, ¿no? Sí, recibió allá, estuvo con los gobernadores ayer y estuvo con los gobernadores de la Patagonia también. De la Patagonia también, sí. Y con algunos intendentes. No, el Presidente, desde la época de jefe de gobierno, todas las semanas, fija un día, una hora, y no hay que llegar tarde. En una época los multaba. Nos multaba, nos llegaban tarde, nos pagaban multas. Ah, los que llegaban tarde. Sí, 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 sí. No voy a decir quiénes llegaban tarde. ¿Usted es puntual? Yo soy muy puntual. Yo en general soy muy puntual. El otro día, antes de anoche, coincidimos viendo a Lelutie, que le recomiendo que vayan porque son maravillosos, maravillosos. Extraordinario. Y tuvo un gran aplauso, cual estrella de cine. No, usted más, usted más. Mucho más. No, la verdad que fue una... Es lindo. Pero usted es muy querida, María Eugenia, muy querida. ¿Cómo le dan las encuestas? Yo no confío mucho en esa encuesta electoral un año antes. Entonces, a esta altura no creo mucho que la gente diga ahora de verdad lo que va a votar. Y que sepa, ¿no? Que creo que es más avanzado del año. Pero más que en las encuestas, yo creo en el vínculo. Y yo creo que hemos construido un vínculo con los bonaerenses. Un vínculo de decirnos la verdad, de estar ahí, de dar la cara, de no esconder las dificultades, de decir cuando nos equivocamos, de no creer que hay alguien que tiene siempre la verdad absoluta, de ser humilde y reconocer errores. Y de saber que este es un camino largo. Pero que así como hay cosas que faltan, hay cosas que hace dos años eran impensables. Si yo hace dos años le hubiera dicho a los bonaerenses que no iba a haber más varones del conurbano, y lo hubiera dicho en campaña, nadie hubiera creído. Y hoy no hay más reelección indefinida. Ningún intendente se puede quedar... Los varones con B larga. Varones con B larga. Varones con B larga. Si yo hubiera dicho que íbamos a entrar en los barrios y que íbamos a darle asistencia directa a la gente más pobre, sin punteros ni narcos, y hoy hay 3 millones de personas que recibieron una oficina en su barrio más pobre donde el Estado nunca había entrado. Si yo hubiera dicho que la policía iba a tener 12.000 policías menos, y que no era una situación de una vez, sino que se iba a sostener durante cuatro años sin que volara por el aire el gobernador y el ministro de Seguridad. Yo tengo el mismo ministro de Seguridad del día que asumí. Y hemos dado peleas que no dio nadie. Entonces, también tenía que ver con cambiar de verdad. Muy. Pero no yo, digamos, el equipo y la gente. El narcotráfico debe ser muy complicado. Es muy complicado. Pero es una tarea que uno no puede mirar para otro lado, y menos estando en este lugar. Sobre todo cuando uno es madre, ¿no? Yo creo que... Yo siempre digo... La cantidad de droga que decomisamos yo... Siempre pregunto cuántas dosis son, ¿no? De marihuana llevamos 37 millones, de cocaína 7 millones de dosis. Es un chico menos que recibió una dosis. Y esto no puede ser... Además, en esto hemos trabajado en equipo con el presidente, porque la ministra Bullrich, porque todo su equipo lo hace en toda la Argentina. Entonces, creo que por primera vez en la provincia hay un gobierno provincial y un gobierno nacional que da la pelea. Una pelea que va a llevar tiempo, porque la verdad que este es un fenómeno mundial, no es un problema solo de la Argentina. Pero cada... ¿Cuántas villas tiene la provincia? Y la provincia tiene más de mil asentamientos. Mil. Más de mil asentamientos. Qué barbaridad. 110 solo en La Matanza. Solo en La Matanza. 110. Y eso lo había leído. Qué bárbaro. Mucho, ¿eh? Es mucho. Es mucho y... Pero bueno, hay que entrar, hay que poner la oficina del Estado. ¿Usted va? ¿Usted visita? Yo visita. No, cada 10 argentinos uno vive en villas, ¿no? En un barrio precario, claro. Yo una vez por semana... Antes eran villas de emergencia, ¿se acuerdan? Claro, sí. De años se les decía villas de emergencia. Feo nombre. Una vez por semana voy. Y la verdad que aprendo mucho también ahí. ¿Cómo la reciben? Bien. Como en todos los demás barrios. Yo primero no voy con... En general yo no voy con cámaras, no voy con medios. Voy sin mucha comitiva. Y voy a escuchar y... ¿Cuántos custodios tiene? Yo tengo muy pocos. O sea, menos de la mitad de lo que tenía Scioli. En teatro me parece que había muchos, ¿eh? No, había seguridad de la gente del teatro. Ah, del teatro. Que puso gente del teatro. Sí, sí, sí. También le tengo que decir a la gente, porque venía Mirta justo bajo antes que yo. Pero dije, ¿cómo vamos a quedar en el auto hasta que Mirta termine de bajar? Porque ella llegó y era impresionante. Había gente en la calle. Claro. Impresionante. Que ponía un vallero, ¿no? Por mi pueblo. Yo tenía que ir a tener más que por todo eso. La verdad que era impresionante. Para verme a la lanzajada. No, me gusta estar en contacto con la gente. Es muy solitario mi trabajo. Yo no tengo contacto con la gente. Tengo mis invitados, nos saludamos, se va. Y bueno, a mí me gusta el contacto con el público. La reacción de la gente. Además son muchos años. Gente de todas las edades. Sí. Y es muy lindo. Y de todo el país que viene a la cara. Mirta, se supone que sus invitados también son gente. No, no se supone, por favor. No se supone. Dígame, ¿Rista dónde va a renunciar? ¿Es cierto, Ministro de Seguridad? No, en ella hay en un diario. La verdad que Cristian está muy comprometido con su trabajo. Que en diciembre renuncia. Bueno, en diciembre se acaba. Se acaba, se termina. Así que está muy bien que no dé nada por descontado. Pero también tengo que decir que va a ser un ministro, si no el que más duró en su cargo. Ha sido un ministro excelente. Sí, muy bien. Y la verdad, una pelea. Y está 24 horas con el teléfono prendido. Porque yo he hablado con él a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana. Y él está con el teléfono 24 horas. Usted también está con el teléfono prendido. Yo no lo apago nunca. No lo apago nunca. Creo que en democracia es el ministro de Seguridad que ha estado más durando. Sí, sí. Más tiempo. Sí, sí. También entendería que si a fin de este año, digamos, quiere otro rol, es un rol muy duro, Mirta. Muy duro para la familia. Él también tuvo amenazas. Tiene hijos chicos. También entendería si después de 4 años de trabajo. Y bueno, también somos un equipo. Y está bien que otra gente crezca. Pero bueno, la verdad que... ¿Y usted se va a presentar? ¿Va a ser reelecta? No lo hablé todavía con el presidente. ¿Cómo? La verdad que no lo hablé. No lo hablé. Vamos a hacer como que creemos. No, no lo hablé. Ay, sí, qué barbaridad. Pero yo seguro, claro, yo seguro, yo les hice una promesa a los bonaerenses y se las voy a cumplir. Yo les dije hace 3 años que no iba a ser candidata a presidenta. Y creo que le ha hecho mucho daño a la provincia durante tantos años tener gobernadores que trabajaban para ser presidentes. Porque había muchas peleas que no daban, porque tenían mucho costo político, porque no querían arriesgarse a perder una elección presidencial. Y me parece que es importante cumplir esa palabra. Así que yo lo he dicho públicamente, lo vuelvo a decir ahora. No voy a ser candidata a presidenta. Después, ¿a qué voy a ser candidata? Nos sentaremos con el presidente y definiremos lo mejor. Qué lástima. ¿Axel va a ser candidata? No lo sé, la verdad que no lo sé. Sí, va a ser, seguro, seguro. Ahí hay otros intendentes que también dicen que pueden ser. Sí, es horrible también. Será una discusión interna de ellos. Magario también quiere. También ha dicho, sí. También han dicho que puede ser. ¿Por qué me mirá, loco? ¿Cómo? Me estaba observando. ¿Por qué? Porque veo la manera en la que conduce, la manera en que se mueve y trato de aprender. A ver si alguna vez me sale. ¿Quiere tener un programa de almuerzos? Me sorprendió su mirada. Sí, es que me parece impresionante. Soy muy observador y hasta en las pequeñas cosas. Yo soy un hombre que amo profundamente el periodismo. Yo se lo he dicho alguna vez. Usted en un momento le pegó un viraje a su carrera y además de actriz, además de conductora, además de ser anfitriona. Es una de las periodistas de la Argentina, sin lugar a dudas, de alto nivel. No, no soy periodista. Que pregunta lo que debe preguntarse. Pero digamos que pregunta lo que debe preguntarse. Que no tiene miedo frente a hacer preguntas incómodas a los invitados. Entonces, bueno, creo que todo el tiempo uno puede aprender y por eso... Me llamó la atención su mirada. Pero bien, bien, se lo dijo bien. Sí, no, no, por supuesto. Me halagó. Por supuesto. Estarán mirando a mi físico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso me gusta más. ¿Vos qué hacías antes de ser periodista? Sos de River, fanático, ¿no? Sí, soy fanático de River. Bueno. Monquense. Boca, yo también. Pero no quisiera hablar de esto delante de Alfredo. El padre de Diego, el padre de Diego. Estabas cuando se vieron... No, yo estudié periodismo y ejercí periodismo siempre. Así que no he hecho muchas cosas antes, profesionalmente, no. Toda mi vida hice periodismo. Trabajé, vendí departamentos, trabajé en tribunales, hice todo. ¿Ha bajado la venta de los diarios? ¿Cómo? Sí, ha bajado la venta de los diarios. Sí, eso es un fenómeno universal. La industria del diario papel, la industria virtualmente en extinción. Acechados por las... En todos los mercados está pasando lo mismo. En algunos se da en forma más rápida, más violenta, y en otros menos. Pero, sí, básicamente el diario papel es una plataforma que se va extinguiendo, digamos. Qué lastimo, a mí me gusta el diario papel. Sí, a mí también. Me gusta. Yo cada vez leo más en plataforma digital, pero... Yo leo los diarios en el iPad, el diario entero, no la página web. Si no, lo compro el diario y lo paso en el iPad así. Pero, por ejemplo, los domingos que tengo más tiempo, me encanta el diario de papel y tomando mate y leyendo. Yo leo Clarín y Nación todas las mañanas. Todas las mañanas. Los domingos, Clarín, Nación y Perfil. Y Perfil. Sí, sí. Y Perfil. Y su rada. Y todo, hasta quiebras y convocatorias leo. Así sé que el ramo de la industria anda mal. Claro. Vamos a ver si hay algunos pisiantes que quiebras y convocatorias. Decime, Osvaldo, ¿y qué haces cuando te sale mal un postre, por ejemplo? ¿Se te corta la crema, por ejemplo? ¿Qué haces? Y normalmente hay que empezar de nuevo. Eso es lo que tiene la pastelería, que no hay retorno. Claro. No hay retorno. Y si estás al filo de sacarlo, tenés que cambiar a otra cosa en el momento. Pero la pastelería es muy exacta. Pero tiene la virtud de ser... Es una profesión intensa, ¿no? Te exige muchísimo, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí. Yo me dediqué desde los últimos 10, 15 años a la docencia de pastelería. A la docencia. Es intensa, pero no tiene la misma magnitud. Te puedo matar a mi mujer. Sí, podés. Sí, podés. Pero no tiene la misma que quien trabaja en un hotel, un servicio de eventos, o en un restaurante y demás, donde ahí estás mucho más expuesto a... Hasta físicamente, ¿no? Es un esfuerzo extraordinario. No, es un esfuerzo totalmente físicamente y demás. Hay, qué sé yo, Mar de Plata en temporada, o una ciudad. El G20, lo que fue, todos esos eventos y demás, ahí se ponen mucho en juego. Yo, al hacer docencia, es como mucho más organizado el tema. Yo doy clases en toda Latinoamérica, de pastelería, y bueno, y dirijo la parte de Pastelería, Instituto Argentino de Gastronomía, en Buenos Aires, bueno, tenemos un montón de diálogos, en el IAG, en el IAG, ahí y demás. Acá se ha montado vídeo. Entonces, sí, lo mío ahora está más por el tema de viajes y demás, como mucho más armado en eso, pero realmente hay un auge en la pastelería. La gente quiere aprender pastelería y son clases que están de moda en todo el mundo. Yo doy masterclass desde Nueva York a Ushuaia, digamos, en todos los países, excepto Brasil, por una cuestión idiomática, es donde a veces voy de jurado, pero en realidad en el resto del mundo, sí. ¿De qué origen es tu apellido? Es austríaco, Gross. G-R-O-S-S, doble S. Austríaco es. Sí, antes escribía con la ARCET, con la beta esa, después pasó a doble S al inscribirse acá. Sí, y mis abuelos, mi mamá era de Gessler, un pueblito en la provincia de Santa Fe, que está en San Carlos Norte, San Carlos Centro y San Carlos Sur. Sí, sí, sí. Lo conocerás, famoso, y de esas ciudades. Yo digo pueblo porque me acuerdo cuando era chico, en blanco y negro eran pueblos en ese momento. Y Gessler estaba justo ahí, bueno, ahí todavía tengo primos y demás, y mi abuela nació ahí, después conocí a mi papá en Esperanza, en una fiesta del balneario de Esperanza, y ahí se casaron y estuvieron viviendo. ¿Quién fundó Esperanza, te acordás? Aarón Castellanos hizo, Aarón Castellanos hizo, Aarón Salteño hizo la primera traída, podríamos decir, de inmigrantes que colonizaron ahí, les dieron tierras y comenzaron a trabajar. En 1856, ahí se supone que se fundó la primera colonia agrícola organizada. Muy progresista, ¿eh? Muy progresista. Es la capital del cooperativismo. Es la capital del cooperativismo, es cierto. Y hay ciudades así como, yo hablé de San Carlos Centro, estaban, no sé, el Café Besón, las Campanas Bellini, los Leritielos, eran ciudades donde había cuatro industrias y cosas que trabajaban muy bien. Yo hoy desconozco cómo están, porque uno, la actividad la hace más de país en país, pero realmente cómo se trabajaba ahí mismo, donde en Esperanza... Una provincia rica, Santa Fe. Rica, había dos industrias lácteas, una industria de curtimbre de cuero, fábrica de caños, de cemento, frigoríficos de pollo, había un montón de cosas así. Los alfajores merengos. Los alfajores merengos, que son ricos. Son riquísimos. El polo norte, ¿te acordás? El polo norte, no existe más, no existe más. Nadie más continuó con la tradición. Y le dicen alfajores santafecino... Sí, gallalí también. Pero nosotros, el alfajores santafecino, ¿cómo? ¿Debo llamar el rojel, le decimos nosotros? Claro, es un rojel. Es un rojel, pero no sé qué diferencia hay. No es una persona. Entonces, el santafecino, hay una cierta diferencia en la masa. En la masa, más que sí. Sí, del santafecino, pero los dos tienen... ¿Con el colo B, decís? No, no, no. En general, yo veía el rojel, que me encanta, obviamente, con una maravilla. Y el alfajor santafecino, digo, me parece que son lo mismo. Sí, y en el libro de María Petrona figura como alfajor santiagueño. Ah, alfajor santiagueño. Claro, en realidad es harina, yemas, un poco de grasa. Y aquí es cuna de alfajores también, Mar del Plata, y Balcarce. Ah, de Balcarce, sí, sí. Cuna de alfajores. Y Balcarce con su famoso esposo de Balcarce. Conocidísimos, los que empiezan con H. Alfredo, ¿qué pasa con los extranjeros que cometen delitos? Bueno, yo no diferencio extranjeros de gente que nació en la Argentina. El que cometió delitos se llama delincuente en todas partes del mundo, y el delincuente debe tener una pena. Aquel delincuente que vino a la Argentina de otro lugar y vino a delinquir, debe ser inmediatamente, inmediatamente, lo que las leyes le den la mayor velocidad posible para que se vuelva a su país. No es un tema de xenofobia, no estoy en contra de los extranjeros, al contrario. Soy un agradecido a los inmigrantes que han hecho grande este país. Soy nieto de inmigrante, mi padre es inmigrante, y creo que Argentina ha sido muy generosa. Pero en casi todos los países del mundo, un extranjero que comete un delito se lo deporta. No puede ser que nosotros estemos, los argentinos, con un esfuerzo tremendo que estamos haciendo, bancando a gente que ha venido a cometer delitos. O sea, el delincuente debe ser mandado nuevamente a su país. Ahora, Alfredo, tiene un riesgo esa situación, según los expertos. A ver. Claro, que si a un extranjero que delinque se lo... Extradita. Se lo deporta. Se lo deporta. Es una invitación a que vengan todos los delincuentes del mundo. Y si total te encuentran y te deportan. En realidad hay que sancionarlos acá y que cumplan la pena. Yo creo que es al revés, Carlos. Que vienen acá porque saben que acá sigue. Que la justicia es laxa, que en realidad salen enseguida, que hay jueces... El 20% de los presos detenidos son extranjeros por narcotráfico. El 20%. Está bastante discutida esa cifra. ¿Ah, sí? Sí, Pichetto la ha dicho mucho, pero... Nunca desvienta, nunca desvienta a la conductora. Decirle que sí. No, no, no. A la conductora no. A la conductora no, a Pichetto. A Pichetto. A Pichetto. Es menos grave desvientir a Pichetto que a usted. No prendo porque es la segunda vez que me dice al aire que no la desvienta. No, no soy reiterativa. No, pero ¿es cierto un porcentaje alto? Un 20%. Muy alto. Que son extranjeros. Me parece que... Me parece que usted tiene toda la razón de lo mismo. No me diga más, sino. El gobierno tiene en la mira a mil extranjeros. Sí, eso ya están prácticamente... Colombia afuera. Claro, Colombia afuera porque se ha llevado adelante, pero están tratando de buscar una lógica desde el punto de vista migratorio, una lógica legal que sea más expeditiva, que sea más rápida, y que no tengamos esa posibilidad. Lo que dice Carlos es muy interesante porque es parte de la polémica de este tema. Yo creo lo contrario. Yo creo que nosotros estamos recibiendo muchísimo que son, en otros países, son muy duros, muy estrictos, y entonces se vienen a la Argentina donde saben que hay una legislación muy flexible. ¿Venezolanos? No, venezolano, la verdad que la inmensa mayoría de los venezolanos que yo he visto son gente extraordinaria que viene a trabajar con una legería. 200 venezolanos por día a la Argentina. El argentino está fascinado con los venezolanos que llegan, sobre todo a los restaurantes, por la atención, la amabilidad. Es que son gente maravillosa. Es fantástico. Por supuesto que hay de todo. Todos los días escuchan... Ah, mira, me sirvió un venezolano, no sabe. La amabilidad, le encanta. Escúchame una cosa, Mirta. En Mar del Plata... En Mar del Plata, la primera colectividad que hay en Mar del Plata extranjera son los venezolanos. Ah, no sabía. Fíjense, la cantidad... En el país hay muchísimos, pero en Mar del Plata es la primera colectividad extranjera son los venezolanos. Se ha radicado acá. Sí. Pero digo, más allá de donde sean. Yo no los quiero caracterizar por el lugar en donde nacieron. Los quiero caracterizar por si respetaron la ley o violaron la ley. Si han venido a trabajar, pero bienvenido sea, nos enriquece con su cultura distinta, con su pensamiento. Argentina ha crecido al calor de eso. Pero si vienen a delinquir, me parece que nosotros tenemos que ser muy estrictos para que no vengan a este país. Sí, sí, sí. Para que no vengan, ¿no? Decime, Mora, vos sabés bailar, por ejemplo, cumbia, sabés bailar. Cuarteto. Cuarteto, 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 ¿cómo ves? Me encanta bailar cumbia, cuarteto, reggaetón. Bachata hoy venía en el auto que vine manejando diciendo que quería aprender. Salsa, sí, estudié unos años y bailo. Sí, me gustan otros ritmos. Los ritmos latinos me encantan. Ah, sí, los ritmos latinos. Sí, me gustan mucho. Bueno, a ver, ballet hice muchos años. Obviamente dentro del Colón hicimos danza española, bueno, cantidad de partener y cosas relativas más al ballet. Pero después con los años sí estudié, estudié otras cosas. ¿Tenías un espectáculo? ¿Chantéclair se llamaba? Sí, Chantéclair. Ah, ese lo vi yo, precioso. La mejor crítica. Ah, la columna. Me había olvidado, hice una columna en la radio. No me lo puedo olvidar, qué maravillosa tu crítica. Precioso, yo lo vi también. Quedé tan impactada. Y además, en París, en el teatro Châtelet, con un éxito impresionante. El Châtelet, famoso Châtelet. No sé si 11, 10 funciones semanales. Han habido disturbios hoy otra vez en París. Sí, tremendo. Y sábado, el chile yo. Ayer, 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 creo. Mucha violencia. Mucha violencia. Los chalejos amarillos. Ya está mezclado de todo ahí ahora. Sí, muy politizado, muy politizado. Qué lástima. Yo cuando vi que sacaban la bandera francesa del arco, que está toda la vida ahí siempre, debajo del arco de triunfo. Qué terrible. Porque uno piensa en países latinoamericanos, que ocurra esto, sudamericanos, pero que ocurra en Francia. En la ciudad luz. En la ciudad luz, y tan civilizada. Pero ellos siempre fueron de protestar. O sea, muchas protestas. Sí, también es cierto. En el largo de los años y la historia francesa siempre... Bueno, la revolución francesa. La revolución francesa. El mayo francesa. ¿Cómo? El mayo francesa. Sí, sí, sí. En el 78. ¿Sabe a cocinar, María Eugenia? Poco, me defiendo con minutas. Bueno, la alta cocina no es lo mío. Pero a mis hijos les gusta. ¿Ah, sí? Y sí, y a veces hacen tortas para los cumpleaños, para el cumpleaños, el mío, el de mis padres, y entre los tres. Es como un gesto de amor la cocina. ¿No está enamorada? No, ¿cuándo? No, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué tisto lo hubiera sido? ¿En qué momento? Si le decía que sí. ¿Algún ratito libre? En el último programa quedamos que usted me conseguía. Bueno, para Eugenia, que sean dos. Que sean dos. Hay que apagar el celular un poco. ¿Qué nos va a hacer? Dolly, la casa mentera. Así que no, nada, nada. Por el momento, nada. No, y el trabajo conspira bastante contra eso, ¿no? Me encantaría. Me gustaría empezar de nuevo. Pero, bueno, esto es mucha responsabilidad. Es muy joven. ¿Cuántos años tiene? 45. Ah, ¿no nos parece? ¿No es cierto? Parece mera. No parece mera. No le damos más de 44. ¿Y su familia qué dice? Y mis padres. Cuidate, nena. Bueno, esa es la frase, ¿no? Siempre despedida. Pero creo que tienen un orgullo por el lugar que tengo. Pero también preocupación, ¿no? Sí, sí, no es para mí. Siempre es una combinación. ¿Ha estado amenazada últimamente? Siempre hay. Pero, bueno, tratamos también de no difundir. Porque creo que eso es parte de lo que buscan, ¿no? Y la verdad que ya hemos demostrado que no importa lo que hagan. Nosotros vamos a seguir adelante. Y porque además para eso, yo acá no me victimizo. Para eso nos eligieron. La gente cuando nos votó en el 2015 nos votó porque quería que hiciéramos esto. No nos votó. Para votar lo mismo que había manejado la provincia 28 años antes, no nos hubieran elegido a nosotros. Yo tengo un compromiso con la gente que nos votó y la que no nos votó pero quiere una provincia distinta, de hacer algo distinto, aunque cueste. Tiene un buen equipo de gente, ¿no? Gran equipo. Mi gabinete es excelente. Mi vicegobernador, mi jefe de gabinete Federico Salvay, el ministro de Economía, el ministro de Comunicación que me acompaña hoy. Está Perechondik también que está por ahí. Mi equipo es un gran equipo. Perechondik viene y se instala en la costa para trabajar el turismo y se queda enero y febrero trabajando en las playas públicas. Qué bien lo que han hecho con las playas, ¿la vieron? Es impresionante. Excelente. Es lindísima. Es impresionante. 26.000 personas ya llevamos, 10.000 más que el año pasado acá en Mar del Plata. Qué bárbaro. A mí es muy emocionante, Mirta, ver como gente con dificultades motrices, porque es una playa accesible para la gente que tiene dificultades. Y el otro día estuvo el ministro en el programa mío de radio, el ministro Gustavo Santos, y me contó emocionadísimo cómo una mujer le dijo, yo hace 40 años que no entraba al mar porque andaba en silla de ruedas. El ministro de turismo, el secretario de turismo. El secretario de turismo Gustavo Santos. Y ahora ahí tienen una silla que son accesibles que les permiten entrar al agua. A mí lo que más me emocionó, este año o no, el año pasado, que escuché por radio, que dejaban las playas limpísimas. Y me emocionó eso, esa dedicación, ¿no? Antes de irse dejaban todo perfecto, como si fuera su casita. Así es. Cuando la gente trataba por... Es emocionante, no es común en la Argentina, no es común eso. No es común, ¿no? No, y eso hay que destacarlo también. Qué buena idea. ¿Fue día suya lo de las sombrillas? Bueno, en realidad las playas son una idea original del presidente cuando las hizo en la ciudad. Que él las hizo en dos lugares distintos de la ciudad y fueron un éxito. Pero acá tenemos el mar y la verdad que los marplatenses habían pedido desde siempre playa pública porque los balnearios se habían ocupado mucho lugar y son muy caros. Y acá viene mucha gente a Mar del Plata que no puede pagar un balneario. Y bueno, este año aparte de Mar del Plata estamos en Mar del Plata y en Necochea. Y vamos creciendo de a poco. Y la verdad es que a la gente la tratan igual o mejor que en un balneario privado. La recibe una persona solamente con su DNI, le acerca hasta el lugar, la ubica, le da sus sombrillas, sus reposeras, tiene un lugar para cargar el celular, un locker para dejar las cosas. Bueno, además de las actividades. Todo gratuito, todo limpio, todo en condiciones. Guardavidas tiene también. También, todo. Todo como marca la reglamentación y mejor. Qué bien. La felicito. Una medida maravillosa me pareció. Bueno, tengo que hacer unos PNTs, así que me disculpo. Ustedes disimulen, coman ese... Tomamos. ¿No le gusta? Me estoy cuidando. ¿No se está cuidando? Sí, sí, porque quiero ser una cara bonita. No quiero convertir una cara bonita y quiero bajar de peso. Bueno, coman la ML, aunque sea. Comprimas gaseosas, Cunnington, cola y Cunnington tónica, sin azúcar, con el respaldo de Fundación Favaloro. Te cuidan a vos y también cuidan los precios. Hacé como la chiqui, llévalas a tu mesaza. Señor locutor, por favor. Disfruta la frescura que te hace bien y al precio que más te conviene. Gaseosas Cunnington, sin azúcar y light. También busca los sabores naranja, lima, limón, pomelo y ginger. ¿Cómo están? ¿Qué te parece? ¿Cómo está este postre? ¿Está rico? Está súper rico. ¿Qué vas a decir al aire? No, está súper rico. Qué rica que está. La Cunnington está riquísima. Qué rica que está. Es buena de verdad. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, señores, molto viene. Pretende ser un chiste esto. Por favor, es un aviso. Molto, más de medio siglo, en la mesa de los argentinos. Porque si es molto, molto viene. Quiero mirar tu sonrisa sintiendo la brisa. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café deliciosa. Le mandamos un beso a Martinsito Cabrales con este beso y este aplauso. A Martinsito. Lo queremos, porque lo queremos. Todos nuestros invitados se llevan de regalo productos café Cabrales. Y se llevan un salerito de estos que tenían en la mesa también. ¿Ah, sí? Maxiconsumo es desde hace 25 años la mejor opción para ahorrar. Take, por favor, señor director. Adelante. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada. La mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. ¿Cómo te llevas con los viejos tangueros, viejos entre comillas? Y bien, pero ya casi no quedan. Te alaban o te critican. Y al principio me criticaban un poco y después ya no, ya me aceptaron. Porque obviamente que también traje mucha, más gente. O sea, sumé gente al tango. Me parece que lo importante es sumar. Siste crecer en la industria, claro. Exacto. ¿Te acosó un tanguero una vez, es cierto que fuiste acosada por un tanguero? Sí, sí, hace muchos años. Ah, yo me muero por saber quién es. No, es conocido, pero no, no lo diría. ¿Vive? Sí. Pero fue feo porque me echó del ballet. Ah, qué feo. Y porque me echó del ballet. Y ahí me planteé si seguía con el tango o no. Hice esas cosas que te pueden marcar para mal, ¿no? ¿Te sacó del ballet? Sí, me sacó del ballet. Porque no accediste. Porque no accedí. Nunca jamás en mi vida accedí a algo que no quería, nunca. Muy bien, muy bien. Hice la carrera, como la hiciste vos, de a poco, con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio y sin ayuda, prácticamente todo a pulmón. Pero sos la mejor, Mora, sos la mejor. Pero, ¿sabes qué? No solamente... Porque técnicamente te puede gustar o no. Digo que el arte es una cuestión de gustos. Les puede gustar a algunos cómo va y a otros no. Pero sí es indiscutido que lo que hago tiene calidad y que además sostengo una compañía, que le doy trabajo a mucha gente, que he hecho espectáculos que trascienden y que van a quedar. Y que ha abierto en el mundo también una gran industria del tango y atrás mío vienen muchos. Nada, eso creo que tiene que ver con la fuerza, con la personalidad. Qué despreciable que... Yo digo, por supuesto que todos los abusos, todas las violaciones, todos son despreciables. Pero presionar a una mujer en un tema laboral, a cambio de un tema laboral, es de una basura humana. Una bajeza. Una basura humana. Porque siempre es malo, pero jugar con el... El poder. Con parar la olla, con el dinero, es realmente monstruoso. El lugar de poder que ocupan. Y además mirá lo que casi logra. Venganse, porque es una venganza. Yo estuve un año sin bailar, ¿eh? ¿Por eso? Sí, sí, estuve un año sin bailar. Sí, porque no quería... Pero después retomé... Sí, cambié de lugar y retomé. Y por suerte tengo mucha personalidad y sobre todo perseverancia, ¿no? Y esfuerzo y trabajo. Y esfuerzo. Porque todo está hecho, toda mi carrera a base del trabajo. ¿No dudás en no denunciarlo? No, no, me parece que ya no. Incluso a veces pasa que como mujer, y no sé, bueno, creo que nos ha pasado a muchas, que siempre se dice... o que llegaste por prostituta, ¿viste? Un montón de cosas de denigrar y de descalificar. A ver, uno llega por talento, uno llega a los lugares y va a llegar igual. ¿Entendés? Siento que muchas veces se descalifica, sobre todo a la mujer, se la descalifica. Y al principio por ahí me pudo haber pasado en el tango y después ya no me pasó. Igual hoy si llegan a escribir algo de eso, que en las redes muchas veces la gente se siente con poder de insultar o decir cosas feas, hoy ya no me llega porque son tantas las cosas lindas y es tanto lo que es el público y todo y que realmente me concentro en trabajar, en hacer coreografías y en otras cosas y no en estar pensando el ataque. Bueno, es sorprendente porque el tango siempre fue considerado un baile como de gente mayor, ¿no es cierto? Y que los jóvenes ahora bailen tanto tango, qué lindo. Y hay mucho tango. Y toman clases además, ¿no? Sí, sí. Sí, y además mi hermano por ejemplo creó la Viruta Tango Club, o sea que venimos de una familia tanguera y que nos apasiona. Acá le viruta al piso. Tiene justo lo de viruta. ¿Quiere mostrar la ropa? ¿Usted quiere mostrar? No, no quiere mostrar. Yo sí, por favor, gracias. Ay, qué lindo lo que tiene. Esto es de Pia Carregal, muchas gracias. Es una belleza el vestido divino. Y los zapatos de Ferraro, muchas gracias Ferraro por estos zapatos hermosos. Y le quiero agradecer a Torres de Manantiales que estoy ahí, que es precioso, precioso el lugar. Espera que le aplaudimos para... No, yo estaba... Muchas gracias. La jaula de la moda es esto. La jaula de la moda es esto. Que siempre me pegan. A ver si esta vez no me pegan. Es precioso tu vestido. Es divino. Sí, muy lindo de Pia Carregal. ¿Mostraste la espalda? Anda otra vez. No, 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 de nuevo. Otra vez, mostraste. Ahí está. Voy de espaldas. Esa espaldita hay que mostrarla, querida. Está preciosa, la aplaudimos. ¿Tenés gente grande que aprende tango? Sí, de todas las edades. ¿Sí? Chicos, grandes, de todas las edades. Chicos no tan chicos. Más a partir de... ¿Extranjeros? Cantidad. Cantidad, ¿no? Cantidad. ¿De qué nacionalidad abundan? Ahí tenés más. Ahora hay mucho brasilero por el tema del cambio. De chilenos. Y después de afuera muchísimos chinos están viniendo ahora. Estos chinos invaden todos. Y vienen exclusivamente a aprender tango. Aprender y a conocer la Argentina. Sí. Hoy realmente les es económico. Económicamente. Por el tema del dólar, entonces viene mucha más gente de lo que estaba viniendo. Y nosotros lo vivimos mucho en tango porteño, que tenemos el show. De lunes a lunes, además. Hay que tener esa compañía. Sí, tenemos obviamente... ¿Vos viniste hoy de Buenos Aires? Sí. Manejando. Manejando. Dios mío. Esto es maravilloso. Es una necesidad indicada. Es un poco errada. Como correcto. ¿Y qué opina del nuevo presidente brasileño? Y creo que es una preocupación, por un lado. Creo que tiene algunas propuestas que son retrocesos en la civilización. Creo que algunos aspectos de xenofobia, de discriminación, son sumamente peligrosos en la región. Pero creo que es una creación. Ha sido parido Bolsonaro por los altos niveles de corrupción que tuvo el Partido de los Trabajadores antes. Generalmente estos fenómenos de populismo, tanto de derecha como de izquierda, son en su mayoría productos del fracaso de la clase política tradicional. Hugo Chávez nació producto de que los socialdemócratas y los socialcristianos en Venezuela hicieron un gobierno muy malo y muy corrupto. Y generan este tipo de monstruos que no conducen a buenos lugares. Pero es extrema derecha, ¿no? ¿Cómo? ¿Extrema derecha? Sí. Yo creo que desde el punto de vista económico, la realidad le va a pegar unos cachetazos y lo va a ir acomodando. Es pragmático y en algunos planos ya ha dicho algunas cosas que luego se va a ir acomodando. También que haya puesto al juez Moro, ¿no? En justicia. Sí. A mí me llamó la atención. Justicia y seguridad, ¿no? Sí. Justicia y seguridad. De hecho, se va a reunir ahora con Patricia Ulrich. Se va a reunir con Patricia Ulrich. Justicia y seguridad. Justicia y seguridad, exacto. Se va a reunir con Patricia. Están unidos, sí. Para tomar algún tipo de decisiones en común respecto del tránsito en la frontera, de qué manera poder evitar que haya narcotraficantes. Pero Bolsonaro es... Hay que estar muy atento, muy atento porque tiene una concepción, yo diría, cultural de lo que debe ser una civilización que a mí me asusta y me preocupa. Yo soy, Mirta, tengo pocas certezas en la política. Porque la verdad que a medida que voy estudiando, entrevistando gente importante, en lugar de más certezas, tengo menos, tengo más preguntas. Pero no tengo ninguna duda que la libertad absoluta es un fenómeno extraordinario que es innegociable. Es cierto. En cualquier sistema la libertad es innegociable. Y hay algunos dichos de Bolsonaro vinculados a los medios, bueno, también un poco como Trump, como fue Chávez también y como es Maduro. Que son de temer, ¿eh? Pero no porque yo sea periodista. La sociedad respira cuando hay libertad y puede crecer, le puede ir mejor, le puede ir peor, pero si no hay libertad estamos en el autoritarismo y no se puede vivir con tranquilidad. Yo creo que la mujer maneja el lenguaje, ¿no? Sí, es un personaje. ¿Cómo se llama ese lenguaje? El lenguaje para sordomudos. Para sordomudos. Sí, el lenguaje de señas. Y se sacó unas fotos con personalidades, así mujeres muy famosas. Y una de ellas es Eva Perón. Pero este aquí que es Nacha Guevara, no es Eva Perón. Sí, es verdad. Qué blooper, ¿no? Qué blooper, ¿eh? Lo leí hoy y me hizo gracia. Qué error tremendo. Eso habla a favor de Nacha como haber representado a Eva, que yo la vi, la maravillosa. Claro, la caracterización era muy buena, ¿no? Muy buena. Tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos, ¿eh? A ver con qué música. Ah, no, está sorprendida. ¿No tiene su reloj? Sí, bueno, son los EICO. Ahora le doy el suyo, gobernadora. Cada día existe algún motivo para brindar, así que hoy brindamos con el espumante de bodega Canciller. Bueno, brindemos, chicos. Primero por la salud. Por la salud. Y por la Argentina. Por la Argentina. Por la Argentina. Por los argentinos. Por el bienestar de todos, ¿eh? Por Mar del Plata, preciosa ciudad que nos recibe con los brazos abiertos. Mirá, esto es recién de oscuro que tiene mis iniciales. Sí. Claro. Qué linda copa. Bueno, igual que los saleros nos van a dar una. Ahora, está preocupadísimo. Ahora la salida, la salida. Para tu mamá. Porque su mamá. ¿Su mamá qué edad tiene? 87 años tiene. ¿Y el papá? Esther se llama. Mi papá se llama Luis Mario y tiene 95 años. Están mirando. Le mandamos un beso. Las miran a ustedes. Qué maravilla. ¿Y por qué se fueron a Córdoba a vivir? No, mi papá nació en Córdoba. Mi papá en realidad nació en Polonia, pero vino a los cuatro años. Fue a los cuatro años a establecerse en Córdoba. Y después cuando estudiaba farmacia tenía un compañero de estudio. Dice, che, hoy va a venir mi prima desde Buenos Aires. Te la voy a presentar. La porteña. Y era esta porteña Esther que se casó y se quedó a vivir en Córdoba. Mirá, qué va. Estas historias de vida me encantan. Cada uno tiene su reloj, su Seiko. Sáqueme el letrero, ya lo dije. El reloj. Este se lo doy a la gobernadora. Primero tenemos que mostrar la marca, que son buenísimos. Muy buenos. Y a ver qué le ator. Ay, qué lindo, elegantísimo. Hermoso. ¿Lo va a usar? Por supuesto. Muy bien. Tengo un apuesto a este también. Ahí está. Ah, le di una carta de así lo que está de ancianas que está en La Plata. Y son muy viejitas, no pueden subir, es planta baja, el primer piso. Entonces quieren instalar un ascensor. Así que aprovecho. Disculpenme. Nos vamos a ocupar. No es alevozo esto. En nuestro trabajo, no. Bueno, señores, muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Espere que tengo otra cosa por acá. Y también cada uno de nuestros invitados se llevará un obsequio de Romano Home en la calle Libertad 940 de Capital. Ahora les regalan de todo, ¿eh? A la salud. Así que vengan, vengan. Gracias, gracias, por la querida. Te admiramos mucho. Son maravillosas lo tuyo. Muchas gracias y los espero en el Teatro Colón de acá de Mar del Plata. A partir de este jueves, jueves y viernes, toda la temporada me van a tener con la compañía. Recién llegaditos de China a precios populares. Mirá, al lado de la municipalidad están, al lado del mismo. Hermoso teatro. Precioso, precioso. Carlos Raimundo Robert, muchas gracias. Siempre me encanta verte, sos un personaje encantador. Mil gracias. Alfredo Leuco, toda mi admiración. Maravilloso. ¿Cómo se llama el autor? Milongas Borgenas de Bernardo Baraj. Ah, Baraj, sí, sí, lo conozco, lo conozco. Bernadora, muchas gracias. Yo sé que para usted es un esfuerzo. No, por favor. Está espléndida y bueno, la felicito por todo lo que hace. Porque realmente es una maravilla y el público tiene que apreciar todo lo que hace usted. Usted se mata por la provincia, la verdad. Se mata por la provincia. Estamos lo mejor, sí. Es cierto. Muchas gracias, mi querida. Muchas gracias, Osvaldito. Sos un amoroso, ¿eh? No, gracias. Enséñame algún día a hacer algo. ¿Eh? Tenemos que... Nos vamos. Señores, no se pelen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros. Nacha Guevara, Marcelo Polino, Andrea Politi, Luciano Cáceres, Juana Viale y Marcela Moreno. ¡Otra mesa! Como fue fantástico, chicos. No sé cómo lo pasaron ustedes. No lo pasaron. Y al final, un musical de Marcela Moreno. Los espero mañana a la una de la tarde. Prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Con este beso. Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicerías. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!